El sonido del acero resonó cuando Aku y Sasuke intercambiaron golpes una vez más. Ambos gruñeron mientras sus Kunai y Senbon luchaban contra los demás respectivamente. Zabuza quedó un poco impresionado al ver que un genin verde detrás de las orejas coincidía con su herramienta. Sakura. Kakashi le ordenó a su genin de cabello rosado. Quédate frente a Tazuna. Sasuke se encargará del unternin. Entendido Sensei. Correó Sakura, trayendo un Kunai frente a ella. Mientras tanto, Aku bloqueó el Kunai de Sasuke con su aguja Senbon. Por favor, retírate, no quiero tener que matarte. Ella le dijo tranquilamente. Por favor, como si alguien como tú pudiera vencerme. Respondió Sasuke. Tu confianza solo resultará en tu fracaso ya que tengo una ventaja sobre ti. Como puedes ver, todo a nuestro alrededor es agua que tan cuidadosamente proporcionaste antes, y ahora tengo uno de tus brazos impedido de hacer sellos. Sin embargo, yo no soy tan comedido como tú. Dijo Aku mientras hacía una serie de sellos en su mano desocupada, haciendo que Sasuke mirara alarmado. Cuando Aku terminó sus sellos, pisoteó el suelo gritando mil agujas de muerte. El agua en el suelo saltó en el aire como si tuviera vida antes de transformarse en mil largas agujas de hielo. Las agujas rodearon a Luchia y parecían listas para sacarlo, pero el chico estaba haciendo algo más. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su chakra. Recuerda el entrenamiento y enfoca mi chakra desde mi cuerpo hasta mis pies. Pensó mientras hacía eso antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Aku saltó hacia atrás, mientras su técnica volaba hacia Sasuke con rápida precisión. Aku saltó hacia atrás lo suficiente para evitar sufrir daño con su propia técnica, pero una vez que miró hacia arriba vio a Luchia en el aire. Una explosión de chakra alertó sus sentidos, mientras Sasuke desataba su técnica característica de bola de fuego sobre la joven, la cual ella esquivó saltando hacia un lado y arrojó un par de sembolas a Sasuke que lo atravesaron y lo hicieron desaparecer de la vista. ¿Un clon? Pensó antes de sentir un segundo estallido de chakra detrás de ella y la hizo saltar hacia un lado para esquivar un kunai. Cuando se levantó escuchó una voz a sus espaldas, Eres tan lento que es patético, de ahora en adelante serás tú quien esquive mis ataques. Dijo Sasuke antes de continuar el asalto al usuario de Ize. Envió un corte lateral con un kunai que Aku se agachó y lo siguió con una patada a la cabeza de la chica, que fue el mismo resultado que la última vez. Sasuke, sin embargo, continuó permitiendo que sus movimientos fluyeran y se sucedieran y finalmente dio en el blanco al patearla en el pecho, haciéndola caer de espaldas. Zabuza no podía creer que su leal subordinado estuviera perdiendo una batalla de velocidad. Kakashi también se lo dijo. No puedo permitir que subestimes a mi equipo, ahora Sasuke es el novato número uno en Konoha, Sakura es una de las más brillantes y Naruto es el ninja hiperactivo e impredecible de la hoja. Zabuza comenzó a reírse, antes de reírse y girarse hacia Aku, Aku, es hora de que nos pongamos serios. Dijo mientras Aku se ponía de pie lentamente, sabiendo que lo último que dijo Zabuza fue una orden silenciosa de su parte para que no se contuviera más. Chakra pronto comenzó a elevarse de su cuerpo, y pronto superó el nivel que Sasuke era capaz de producir. Su línea de sangre comenzó a reaccionar al aumento de Chakra cuando el agua comenzó a flotar en el aire y rodeó su cuerpo antes de convertirse en fragmentos de hielo una vez más y volaron hacia Luchia a gran velocidad, que él esquivó por poco. Luego hizo un nuevo sello, planeando usar uno de sus jutsu únicos. Sasuke se mantuvo preparado para cualquier cosa que la chica estuviera planeando usar contra él hasta que comenzó a notar algo. Comenzó a sentir que el aire se volvía más frío a cada segundo con Aku, permaneciendo completamente quieto y sosteniendo sus manos en el extraño sello. Luego, el aire comenzó a congelarse a su alrededor, y la humedad del aire se volvió sólida. El hielo continuó acumulándose antes de formar 21 espejos de hielo sólidos y reflectantes. Luego, Aku bajó los brazos y simplemente dijo, Espejos de hielo de cristal. ¿Qué pasa con este jutsu? Se preguntó Kakashi mientras examinaba el jutsu, le parecía familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Ese no es un jutsu de hielo normal usado en Snow Country, verdad? Le preguntó al demonio de la niebla. Exactamente Kakashi, pero nunca lo sabrás. Zabuza respondió antes de chocar su espada gigante con el insignificante kunai de Kakashi. Desde dentro de los espejos de hielo, Sasuke observó como la imagen de Aku se preparaba para atacarlo e intentar destruirlo. Bueno, entonces, ¿estás listo? Es hora de que te muestre lo que mi verdadera velocidad puede hacer. Dijo mientras levantaba sus agujas en bon, con Sasuke en alerta máxima para el siguiente ataque. Pero tan pronto como comenzó a moverse, un grito de dolor salió de su garganta, ya que fue envuelto en un torrente de agujas de metal. Cuando Aku se detuvo, vio que Sasuke ahora estaba acribillado con agujas y cubierto de cortes sangrientos en la cara, brazos y piernas. Sasuke tosió sangre antes de mirar a Aku. Pero antes de que se pudiera decirle una palabra, Aku se preparó para atacar de nuevo. Kakashi vio el último ataque de Aku y trató de ayudar a su alumno, pero Zabuza continuaba su asalto al Hounin, mientras enviaba un corte horizontal a Kakashi, haciendo que el hombre de cabello plateado saltara hacia atrás. Jadeando con cansancio, trató de pensar en una forma de derrotarlo. Sakura, por otro lado, estaba extremadamente preocupada por Sasuke, se estaba angustiando cada vez más al ver a su compañero de equipo siendo golpeado horriblemente y sentía la necesidad de hacer algo rápido o de lo contrario Sasuke moriría. Pronto se volvió demasiado difícil de manejar cuando Sasuke fue envuelto en un torrente de agujas e inmediatamente hizo que se volviera hacia el anciano a su lado. Lo siento Tazuna-san, pero debo dejar tu lado por un momento. Dijo con Tazuna mirando a la chica de cabello rosado por un momento antes de que él asintiera. Entiendo, haz lo que tengas que hacer Sakura. Dijo y la chica asintió antes de moverse hacia los espejos de hielo frente a ella antes de saltar en el aire con un kunai en la mano. Ella gritó fuertemente por toda la práctica en sus años de ser una fanguil arrojando el kunai a la jaula, rezando interiormente para que de alguna manera ayudara a Sasuke en su pelea. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles ya que Aku atrapó el proyectil volador con facilidad y sostuvo el arma en su brazo extendido. Luego miró hacia Sakura con una expresión de decepción que se mostraba por el movimiento de su cuerpo. Si te hubieras quedado callado podrías haberme atacado o haber ayudado a tu amigo. Dijo antes de sentir que algo venía en su dirección. Sus sentidos demostraron ser correctos, ya que Aku fue golpeado en su máscara con un shuriken, tomando a la chica completamente desprevenida. La fuerza del golpe fue suficiente para sacarla del espejo y hacer que cayera al suelo con una cara planta. Mientras se levantaba, una nueva voz habló por todo el puente, lo que provocó que ambas batallas se detuvieran en seco. Una ráfaga de humo, y Naruto se paró frente a ellos, con las manos levantadas como las de Zabuza, como si estuviera realizando el jutsu de niebla oculta. No hay necesidad de temer. Dijo sonriendo, Naruto Uzumaki está aquí. Pequeño mocoso ruidoso. Murmuró Zabuza antes de buscar en su bolsa de shuriken y arrojárselos al rubio. Sacando su cuchillo kunai, Naruto se preparó para bloquearlos, cuando fueron desviados y cayeron inofensivamente al suelo. Al mirar las armas mortales, vio que eran agujas senbon. Aku, ¿cuál es el significado de esto? Zabuza exigió a su cómplice. Zabuza, quiero luchar contra ellos a mi manera. Respondió Aku, su voz amortiguada por la máscara, haciéndola sonar como un chico. Alzando una ceja inexistente ante la declaración, el demonio de la niebla suspiró. Eres tan suave como siempre. Mirándose a sí mismo, Sasuke maldijo sabiendo que era verdad. Las heridas dolían, eso era un hecho, pero estaban lejos de ser fatales. Y lo peor es que no sabía cómo vencer este jutsu. Simplemente no podía ver el motivo. Pero Naruto estaba aquí ahora, y aunque el rubio era un absoluto idiota, sabía que se ponería serio y distraería al falso ninja cazador. Oye, vine a salvarte. Susurró Naruto a su lado. Y así, Sasuke supo que estaba jodido. Idiota. ¿Qué diablos te poseyó para entrar en los espejos? Le gritó a su compañero de equipo. ¿Qué dijiste? Vine a salvarte y esto es lo que te traigo, bastardo desagradecido. Gritó Naruto. Aprovechando sus disputas, Aku se fusionó con el espejo de hielo más cercano. Y luego comenzó a atacar con una andanada de agujas en bon. Tratar de seguirme con los ojos es imposible. Nunca podrás atraparme. Dijo Aku, preparándose para atacar de nuevo. Eso es un montón de mierda. Gritó Naruto poniéndose de pie después del ataque. Juntó sus dedos índice y medio y gritó. Jutsu clon de sombra. En una nupe gigante de humo aparecieron 20 Naruto. Dejando escapar un grito de batalla, el verdadero Naruto y su pequeño ejército de clones cargaron contra los 21 espejos de hielo, con la intención de romperlos. Fue una masacre para Naruto, sus clones quedaron absolutamente diezmados. Y el original cayó justo sobre su trasero con un par de agujas más incrustadas en su torso. Este Jutsu usa el reflejo del espejo para transportarme. Desde mi punto de vista, parece que te mueves en cámara lenta. Dijo Aku con los dos luciendo atónitos al ver la pura velocidad de este tipo. La cabeza de Kakashi se rompió al escuchar la última declaración hecha por el usuario de hielo y dirigió su atención hacia Zabuza con una expresión de sorpresa en su rostro. Lo sabía, que un niño utilizara un Jutsu como ese. Dijo Kakashi cuando Zabuza comenzó a reírse. ¿Un Jutsu como ese? Preguntó Sakura, confundida por lo que Kakashi estaba insinuando. Un linaje. Kakashi dijo sin rodeos. Un linaje de sangre profundo y una genealogía superior. Es un Jutsu transmitido por tus antepasados, continuó, atrayendo una mirada desconcertada de ella. Así que espera, eso significa, si, puedes compararlo con mi Sharingan. Esos dos están en serios problemas. En la cúpula, Naruto escuchó la explicación de Kakashi y sonrió al escucharla, ¿y qué? ¿Qué gran cosa, tienes un linaje, eso no me impedirá cumplir mis sueños. Exclamó, su voz nunca flaqueó. Su exclamación hizo que los ojos de Aku se suavizaran detrás de su máscara, mientras el recuerdo del día en que Zabuza la encontró plagaba su mente. El día que Zabuza la encontró después de que, ella estaba en las calles fría, hambrienta y sin alma, esperando morir. Pero entonces Zabuza la encontró y le dio una razón para vivir. Ella se convirtió en su herramienta, él se convirtió en una figura paterna, y por eso le dio a ella las ganas de vivir de nuevo. Convertirme en un verdadero Shinobi fue difícil para mí, y todavía lo es hoy. Si es posible, no quiero tener que matarte. Tampoco quiero que tú tengas que matarme a mí. Aku dijo, su voz temblaba un poco detrás de la máscara, pero si vienes hacia mí, destruiré mi amable corazón y me convertiré en un verdadero Shinobi. Este puente es un lugar donde luchamos para conectar nuestros sueños. Yo, por mi sueño. Y tú por tus sueños. Las lágrimas cayeron de sus ojos y se acumularon en la parte inferior de su máscara. Por favor, no me odies. Quiero proteger a alguien precioso para mí. Trabajar para esa persona. Luchar por esa persona. Hacer realidad los sueños de esa persona. Ese es mi sueño. Su voz se llenó de determinación. Por eso, puedo convertirme en una verdadera Shinobi. Por eso puedo matarte. Sasuke-kun. Naruto. No lo escuches, puedes vencerlo. Sakura les gritó, esperando más allá de toda esperanza que prevalecieran. No Sakura. No los incites. Dijo Kakashi-jin pidiéndole decir más, provocando otra mirada confusa de la estúpida fanática. Incluso si de alguna manera derrotan ese Jutsu, no pueden vencer a ese chico. ¿Qué quieres decir? Preguntó, haciendo que el demonio de la niebla se riera de su nacimiento. No tienen la fuerza para destruir sus corazones y matar a otra persona. Ese joven conoce el verdadero dolor de ser un Shinobi. Dijo Zabuza, manteniendo la farsa de que Aku era un chico. No se puede crear un verdadero Shinobi en una aldea pacífica como la tuya. Porque no puedes obtener lo más importante. La experiencia de matar. Y por lo que he visto, solo uno de tus genin mojados detrás de las orejas es capaz. De tal hazaña. Continuó enfureciendo al ninja imitador ante tal afirmación. Voy a terminar con esto al instante. Dijo el ninja imitador llevando su mano izquierda a su Itayate. ¿Sharingan otra vez? ¿Es eso lo único que puedes hacer? Zabuza se burló, cansándose mucho de este truco. Cuando Kakashi comenzó a levantar este Itayate, el hombre sin cejas buscó debajo de su camisa y sacó un kunai. Añadiendo rápidamente chakra a sus pies, el demonio de la niebla se lanzó hacia él. Con el objetivo de sacarle el ojo Sharingan a Kakashi. Ya era demasiado tarde para esquivarlo, por lo que Kakashi rápidamente levantó su mano derecha para defenderse. El kunai se incrustó en su mano, provocando que una enorme cantidad de sangre salpicara el suelo. Con su ojo normal, Kakashi miró al demonio de la niebla. Me preguntaste si es todo lo que puedo hacer, pero tienes miedo de mi Sharingan Zabuza. Se burló Kakashi, bloqueando el dolor de la experiencia que recibió en la tercera gran guerra shinobi. La técnica suprema de un shinobi no es algo que deba mostrarse a tu oponente una y otra vez. Zabuza alegru no. Deberías sentirte honrado, eres la única persona que lo ha visto dos veces. No habrá una tercera vez. Respondió Kakashi. Je, incluso si me derrotas no podrás ganarle a Aku. Desde que era niño le enseñé todo tipo de habilidades de lucha. Incluso enfrentando la mayor adversidad, lo logró. Sin corazón ni miedo a la muerte, un máquina de lucha conocida como shinobi. E incluso su jutsu supera al mío por su aterradora línea de sangre. Obtuve una herramienta de alta calidad para mí, a diferencia de la chatarra que te sigue. Dijo sacando el kunai de la palma de Kakashi. No hay nada más aburrido que un hombre alardeando. Empecemos con esto. Respondió Kakashi, levantando su itaiate y su Sharingan parpadeando. Zabuza saltó hacia atrás para evitar posibles ataques. Retrocediendo más por el puente. Espera un segundo. Usaré tus propias palabras y alardearé de una cosa más. La última vez que me dijiste esto. Te diré esto. El mismo jutsu no funcionará dos veces contra mí, ¿no es así? Ya he visto a través del sistema trivial de tu ojo. En la pelea anterior, no solo me golpearon como un idiota. Hice que Aku se escondiera en el antecedentes y examinar cada aspecto de la batalla. Mi herramienta me dijo cómo vencer a tu Sharingan solo viéndolo una vez. Gritó. Zabuza desapareció gradualmente mientras una espesa e impenetrable niebla cubría el área, dejando a Kakashi esperando el siguiente movimiento. Esta niebla es tan espesa que dudo que incluso Zabuza pueda ver a través de ella. Kakashi murmuró en voz baja. Pero luego vio algunas formas familiares corriendo a través de la niebla y desvió varios shurikán con su kunai. Impresionante que pudieras bloquear esos Sharingan Kakashi. Vino una voz detrás de Kakashi. Al girarse, Kakashi vio a Zabuza de pie con una mano en la señal de control del jutsu. Pero lo que realmente le sorprendió fue el hecho de que los ojos de Zabuza estaban cerrados. Pero la próxima vez que alguno de ustedes me vea será el final de todo. Has sobrevalorado demasiado tu Sharingan. ¿Qué? Exigió Kakashi, esperando que Zabuza no se diera cuenta. Oh, que equivocado estaba. Actuaste como si lo supieras todo, pero no puedes leer mi mente ni ver mi futuro Kakashi. El Sharingan es simplemente un truco que hace que tu oponente piense que puedes hacerlo. Es básicamente una técnica ocular que implica hipnotismo y atención al detalle. Usando estas dos habilidades juntas puedes progresar desde copiar el cuerpo hasta copiar la mente y copiar el jutsu. Esta es la danza que hace que parezca que puedes predecir el futuro. Primero, con ese buen ojo, copias mis movimientos y sacudes mi mente. Luego, cuando estoy confundido, eres capaz de descubrir lo que diré y luego te conviertes en mí. Luego, una vez que la preocupación y la confusión están en su punto máximo, atacas. Con un truco inteligente atacas mi mente, con un genjutsu hipnótico sugiriendo que sello debo realizar a continuación, y luego lo copias. Zabuza se rió. Así que la respuesta es simple. Primero con esta espesa niebla inutilizo tus ojos. El demonio de la niebla procedió a golpear a Kakashi en el pecho enviándolo hacia atrás, jeje y al mantener los ojos cerrados eliminó la posibilidad de ser hipnotizado. Kakashi jadeó recuperando el aliento después de ese golpe, ¿pero por qué? Tú tampoco puedes ver nada. Has olvidado. Que soy un genio en el arte del asesinato silencioso, derribando a mi enemigo solo con su sonido. Ante esas palabras, Kakashi giró su cabeza por instinto en la dirección que sabía que estaban Sakura y Tazuna. Oh, no. Pensó, su cuerpo desapareció mientras se movía rápidamente hacia la pareja, apareciendo entre ellos y Zabuza justo a tiempo para apenas bloquear un ataque. Desde la niebla se podían escuchar los gritos de Sakura. Mientras tanto, durante la pelea de Kakashi, Naruto apenas se mantenía consciente, mientras Sasuke estaba ocupado defendiéndose de los bombardeos de Agujas Senbon. Enfocó Chakra en sus ojos para ver mejor y se apartó del camino de otra andanada de Agujas Senbon. Increíble, ¿pero cómo pudo verlo? Pensó Aku antes de recibir su respuesta cuando Sasuke levantó la cabeza para mirarla. Dentro de sus ojos ya no estaban el negro onyx normal del clan Uchiha, sino que ahora estaban los famosos ojos rojo carmesí con dos tomoes en el ojo izquierdo y uno en el derecho. Aku ahora sabía que Sasuke estaba usando el Sharingan que ahora estaba activo. La usuaria de hielo supo entonces que no podía permitirse el lujo de perder más tiempo. Rápidamente salió de su espejo y se dirigió hacia Naruto boca abajo. El maldito Sasuke bombeó lo último de su chakra en sus piernas, esperando llegar allí a tiempo. Kakashi se aferró a su pecho, tratando de detener el flujo de sangre del nuevo corte que bajaba diagonalmente por su pecho. Había logrado interponerse entre Zabuza, Sakura y Tazuna a tiempo, pero solo con unos segundos para salvar sus vidas como escudo humano. Fuiste demasiado lento Kakashi. Zabuza le gruñó, avergonzado de que sus habilidades se hubieran ido perdiendo con el paso de los años, lo cual era verdaderamente patético en su opinión. Tu deseo de salvar esa carne de cañón nubló tu mente y hizo que la niebla fuera aún más espesa. Incluso con ese ojo impresionante, tu capacidad para leer mis movimientos se está atenuando. Intenta aguantar. Quiero salvar la diversión mientras te devuelvo el favor. De mi derrota anterior. No te preocupes por los Genin detrás de nosotros. Sonrió bajo sus vendas, Aku probablemente ya los mató. Además, estoy a punto de enviarte al mismo lugar que ellos, creo que puedes disculparte con ellos en la próxima vida, disculparte por no tener la fuerza para protegerlos. Luego se echó a reír burlonamente. Fue Sakura quien finalmente se animó y gritó, Sasuke-kun no será derrotado tan fácilmente. Olvidándose completamente de Naruto. Kakashi sonrió debajo de su máscara, exactamente. Creo en su fuerza y en la determinación de Naruto. Dijo sin escuchar su chillido completo. Y Sasuke es descendiente de los clanes más destacados de Konoha. ¿Te refieres a...? Preguntó Zabuza, sabiendo exactamente lo que Kakashi estaba diciendo. Sí, el nombre completo de ese chico es Sasuke Uchiha. Un genio con la sangre del clan Uchiha corriendo por sus venas. Kakashi terminó sus pensamientos. Un descendiente de ese trágico clan. Pero eso es lo mismo Konaku. Nadie ha derrotado jamás a ese Jutsu especial. Dijo desapareciendo en la niebla nuevamente. Sakura, quédate aquí. Kakashi ordenó a su genin, haciendo que ella se quedara quieta. ¿Puedes oírme, Zabuza? Pareces creer que sobreviví en este mundo solo con mi Sharingan. Pareces olvidar que fui un ex capitán de Ambu Black Ops, y sabes lo que eso significa. Y sabes qué tipo de shinobi, realmente lo soy, puedo hacer más que simplemente copiar Jutsu. Te mostraré mi propio Jutsu original. Dijo, colocando su mano debajo de una bolsa específica en su chaqueta. En los espejos de hielo, Naruto se movió y vio al ninja cazador en el suelo. Caray, todo lo que haces es estorbar. Dijo Sasuke encima de él. Sonriendo al ver que Sasuke lo vencía, Naruto levantó la vista para felicitarlo. Pero su sonrisa se desvaneció y su rostro se convirtió en una mezcla de horror y absoluta conmoción. Debido a que Sasuke estaba cubierto de agujas, sus brazos, piernas, torso y especialmente su cuello estaban plagados de senbon que lo atravesaban. ¿Qué? ¿Por qué me salvaste? Preguntó Naruto, sorprendido por el hecho de que Sasuke hiciera esto. Sasuke, sonriendo levemente mientras la sangre se escapaba de su boca. Te odié. ¿Entonces por qué? Nunca pedí tu ayuda. No sé, mi cuerpo simplemente se movía solo. Tosió una gran cantidad de sangre y se desplomó, y Naruto lo atrapó antes de que casi cayera al suelo. Ese hombre, Sasuke jaleó, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Ese hombre al que juré matar a mi hermano, me dije a mí mismo que no moriría hasta que lo matara. Hizo una mueca mientras miraba a Naruto, no mueras también. Y luego sus ojos se cerraron y su cuerpo se enfrió. Me dio un golpe sin siquiera inmutarse y murió protegiéndote. Para proteger a una persona preciosa, sabiendo que era una trampa, aún así saltó. Es un shinobi que merece respeto. Aku dijo con voz vacía de emoción mientras se levantaba. ¿Es esta la primera muerte de un amigo? Así es el estilo de los shinobi. Dijo tristemente entrando en el espejo de hielo más cercano. Callarse la boca. Naruto le gritó al falso ninja cazador. No te perdonaré. Todavía encorvado sobre el cuerpo de Sasuke, un asqueroso chakra rojo demoníaco emitía de su cuerpo y miró hacia arriba para mirarla. Tenía los ojos rojos como la sangre, llenos de malicia y rabia. Voy a matarte. Rugió, su voz oscura, demoníaca, prometiendo muerte. Aku observó con fascinación y horror como el chakra rojo rodeaba su cuerpo. Su rostro se volvió más pronunciado a medida que sus marcas en forma de bigotes se volvían de color más oscuro y sus caninos se convertían en pequeños colmillos. Cuando abrió los ojos. La sensación maligna del chakra la abrumó, mientras sentía que su mano temblaba de miedo y casi la necesidad de huir de él y no volver nunca más. Sintió una multitud de miedos recorriendo todo su cuerpo, cuando vio que el velo del chakra tomaba la forma de un zorro. Se sintió aún más asustada, al ver que se suponía que el chakra era invisible a simple vista y, por un instante, podría jurar que era la imagen de un malvado zorro deslumbrante. ¿Qué es este chakra? Se preguntó mientras sus heridas sanaban y las agujas de sus ataques anteriores salían de su cuerpo, es imposible que el chakra cambie así. Se siente tan malvado y lleno de malicia. ¿Y sus heridas están sanando, quién es este chico? Cuestionó dentro de su cabeza, mientras se preparaba para el ataque de Naruto. Kakashi y Zabuza parpadearon al sentir el repentino estallido de chakra maligno. Kakashi miró desesperadamente hacia la niebla mientras sacaba un pergaminó de una de las bolsas de su chaleco antibalas, ¿ese es Zabuza? No. ¿Este terrible chakra no puede ser Naruto? Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, Kakashi lanzó su pergamino al aire con su mano derecha y movió su mano izquierda hacia la herida de su pecho. Metió el dedo en la herida y, con un único movimiento practicado, cogió el pergamino, lo abrió y pasó el dedo ensangrentado por las inscripciones. Girando el papel abierto alrededor de su cuerpo en preparación para el jutsu, Kakashi llamó al demonio de la niebla, Zabuza, sé que puedes oírme y sabes que ninguno de nosotros tiene tiempo que perder. Puede que este no sea tu estilo. Pero terminemos esta pelea aquí ahora. Dijo, atrapando el pergamino como si estuviera enrollado en un sello de enfoque. Un, suena interesante. ¿Qué podrías hacer en esta situación? Muéstrame a Kakashi. Zabuza gritó desde dentro de la espesa niebla. En la cúpula del espejo de hielo, Aku se movió rápidamente y arrojó seis agujas en bon hacia Naruto. Naruto simplemente dejó escapar un rugido demoníaco que los dejó boquiabiertos. Luego procedió a saltar para atacarla, ella huyó del espejo después de años de entrenamiento, y justo a tiempo él golpeó donde estaba hace un segundo, destruyendo el espejo. Ella cayó al suelo completamente sorprendida de que su espejo fuera destruido, pero no tuvo tiempo de pensar en ello cuando rodó cuando él cayó sobre ella. Su golpe destruyó el suelo en el que ella estaba, lo que provocó que cayera hacia él después de intentar llegar a otro espejo. Ella trató de escapar, pero él la agarró del brazo y casi lo rompió. Luego, Naruto echó su brazo derecho hacia atrás y con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó la cara enmascarada de Aku, obligándola a volar hacia atrás, a través de uno de sus espejos, y rodar por el suelo antes de golpear una barandilla de hierro. Cuando su jutsu se desmoronó, Naruto rugió y corrió a cuatro patas como un animal. Mientras se acercaba a ella, su máscara comenzó a desmoronarse revelando partes de su rostro. Él llevó su brazo derecho hacia atrás para rematarla y empujó hacia adelante. Cuando su puñetazo estaba a punto de llegar a su cara, se le cayó la máscara. Todo a su alrededor se detuvo, el viento no sopló, los pájaros no gorjearon, nada. Aku se sentó allí de rodillas. ¿Por qué no acabaste conmigo? Preguntó, su voz fría y muerta. ¿Qué estás tratando de decir? Preguntó Naruto, sus ojos volvieron a su color azul. Aku guardó silencio, pero luego se puso de pie, con la cabeza inclinada. No entiendes ahora que me has quitado la razón de vivir. Zabuza no necesita shinobi débiles ni una herramienta defectuosa. No eres una herramienta. Naruto le espetó. ¿Qué lo hace tan especial de todos modos? Aku inclinó la cabeza y le contó a Naruto su historia. Explicó cómo en Butter Country, aquellos con líneas de sangre eran vistos como monstruos y herramientas, y las guerras civiles en Butter Country habían resultado en la muerte de casi todos los usuarios de líneas de sangre en dicho país. Mi madre era una de ellos. Dijo, con los ojos sin vida. Y cuando mi padre se enteró, la mató y luego intentó matarme a mí, pero yo lo maté. ¿Entonces Zabuza te encontró? Naruto terminó por ella, su mirada entristecida. Saber que su vida era algo así como la de él, no deseada y sola. Sí. Aku sonrió, las lágrimas corrían por sus ojos. Estaba feliz, él me tomó como suya y me entrenó para ser su herramienta perfecta. Él era como un segundo padre para mí, pero ahora, se detuvo, mirando hacia un lado. Él no necesita una herramienta defectuosa, así que por favor Naruto, mátame. Junto con Zabuza y Kakashi, el ninja imitador realizó cuatro sellos manuales antes de golpear su pergamino contra el suelo. Invocación. Estilo tierra. Persecución con colmillos. Pensó mientras rollos de símbolos Kaji se extendían y el suelo crepitaba con inmenso poder. Es inútil Kakashi, no puedes saber dónde estoy. Sin tu Sharingan eres inútil. El próximo ataque será el último. Los pensamientos de Zabuza fueron interrumpidos al sentir un ruido bajo sus pies. Al abrir los ojos, pudo escuchar lo que pensó que era el ladrido de perros, al que rápidamente se unieron crujidos. Al mirar sus pies, Zabuza se sorprendió al ver cuando varios perros feroces salieron del puente, lo agarraron y lo sujetaron con fuerza. Cuando la niebla se disipó, Kakashi vio a Zabuza retenido por una jauría de perros. Un enorme bulldog le mordió el hombro derecho, dejándolo inútil, dos grandes damas le sujetaron las manos, dos labradores le sujetaron los brazos, dos rottweilers le mordieron los muslos, dos peagles le mordieron los tobillos y un pug le mordió el largo tela de su Itayate. Todos llevaban capas azules con caras sonrientes y las de Leafit a Itayate en varias partes de sus cuerpos. ¿Cómo? Preguntó Zabuza a pesar del dolor. Al principio de la pelea dejé que me hirieras, y tus armas apestan a mi sangre, así que mis perros no podían extrañarte. Kakashi respondió mientras la niebla se disipaba. La niebla se está disipando. Puedo ver tu futuro, y tu futuro es la muerte. ¿Dices que mi futuro es la muerte? Ya estoy harto de tus faroles. Zabuza se enfureció. Zabuza, te divertiste. Trazaste tus planes, el día que abandonaste la aldea oculta en la niebla y te convertiste en un ninja desaparecido, tu nombre y tus reacciones fueron reportadas a todas las aldeas. Todos conocemos tu golpe fallido. Lo que tú y tus seguidores organizaron, y el intento de asesinar al Mizukage. Desde entonces, has estado tratando de recaudar fondos para un segundo intento, y apenas te mantienes a la cabeza de los Untenins, que es lo que te trajo aquí. Te rebajarías a trabajar para escoria como gato. Dijo Kakashi, su voz llena de disgusto. Luego hizo tres sellos con las manos, y usó su mano izquierda para sujetar su muñeca derecha. Un anillo de chakra crepitante apareció a su alrededor y pequeños rayos de electricidad fluyeron desde el anillo hasta su mano. Los rayos finalmente se detuvieron y ahora sostenía una gran bola de relámpago azul, que dejó escapar un sonido terrible como el chirrido de mil pájaros enojados. Eres una bala perdida. El hombre que estás tratando de matar, Tazuna, es el corazón y el espíritu de este lugar. Y el puente que estás tratando de evitar, que complete es la esperanza de la tierra. Estás dispuesto a sacrificar este lugar y a todos en esta aldea, solo para promover tus propias ambiciones. Él continuó. Ahórrame la lección de civismo y filosofía, no tienes ningún derecho en mis asuntos. Haz lo peor que puedas. Rugió Zabuza. Entonces muere. Lignin la de. Kakashi gritó mientras corría hacia Zabuza con su mano derecha a su costado atravesando el puente, luego levantó su mano para hundirla en su pecho. Pero vio aparecer una forma oscura ante él. Demasiado tarde para retroceder, se lanzó hacia adelante, lanzando su mano envuelta en un rayo hacia Zabuza. A pesar de las lágrimas Naruto sabía cómo se sentía Aku, no quería hacerlo, pero a veces no había otra opción. Metiendo la mano en su funda de kunai, sacó su cuchillo kunai y corrió hacia ella, con la intención de hacer que su muerte fuera rápida e indolora. Gracias Naruto, sigue viviendo y cumple tus sueños, solo desearía que nos conociéramos en circunstancias diferentes. Sé que habríamos sido amigos, tal vez incluso, sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió un enorme pico de chakra donde estaba Zabuza. Justo cuando Naruto iba a apuñalar su corazón, ella lo agarró por la muñeca, evitando que le diera el golpe mortal. Lo siento Naruto-kun, pero no puedo morir todavía. Dijo sin darse cuenta de que había añadido un sufijo a su nombre, luego procedió a sellar con una mano y desapareció. ¿Qué? Se preguntó Naruto al verla desaparecer, mirando en la dirección en la que sabía que Kakashi y Zabuza estaban peleando la vio aparecer frente a Zabuza. Sus brazos bien abiertos protegiéndolo de la mano cubierta de rayos de Kakashi. Sintió que se le agrandaban los ojos y gruñó enojado. No fue justo. Nadie merecía morir así, fue entonces cuando sintió algo en sus piernas, al parecer inconscientemente enfocó el chakra restante del zorro en sus piernas. Pero a él no le importó, agachándose y voló hacia ellos. En un chorro de sangre, Kakashi vio con horror lo que realmente golpeó. Ako había llegado a Zabuza a tiempo, pero Naruto la empujó fuera del camino y tomó el preciado jutsu de Kakashi a través de su pecho y fuera de su espalda, salpicando el área con su sangre. ¿Qué? ¿Qué? Kakashi intentó pronunciar las palabras, pero Naruto sonrió, a pesar del dolor que sentía. Yo, no podía dejarla morir. Dijo, mientras Kakashi liberaba su brazo tembloroso y empapado de sangre de su estudiante. Zabuza solo se burló, asombrado por la tenacidad de Naruto. Salvado por el alumno de mi enemigo, todo por una herramienta defectuosa. Naruto, gruñendo pálido a cada segundo, miró al demonio de la niebla. Sus ojos duros y fríos, no la llames así. Dijo, tratando de tapar el agujero en su pecho. ¿Cómo? Aku se tapó la boca con las manos, intentando no vomitar. No lo sé, solo lo adiviné. Naruto le sonrió, antes de vomitar una gota de sangre. Ahora escucha, sin cejas, ella te ama como a un padre. Logró gritar, sufriendo un ataque de tos, cortando sangre que empeoraba con cada tos, haciéndolo caer de espaldas sobre el duro piso de concreto. Pero logró sonreír a través del dolor, me estoy muriendo, eso lo sé, y aunque pueda ser un idiota. Se rió un poco al ver la expresión en sus rostros sorprendidos. Ahora sé una cosa sobre los últimos ritos de los siete espadachines. Zabuza hizo una mueca al escuchar eso, era una tradición en los siete espadachines de la niebla honrar una petición de los moribundos. Eso era si se ganaban su respeto y si era razonable. Si bien no quería admitirlo, el mocoso rubio se ganó su respeto desde su primer encuentro, siendo el único que en realidad no le temía como los demás. Bien, ¿cuál es tu deseo? Preguntó, sabiendo que eso significaría abandonar su misión. Yo, quiero que abandones esta misión y te lleves a Aku y a ti mismo a Konoha para, inmediatamente entró en un ataque de piratería que causó que su sangre vital se derramara sobre el puente. Conviértete en Shinobi de la Hoja. Logró decir finalmente después de su ataque, su voz se volvió más y más débil a cada segundo. Fue una sorpresa que el demonio de la niebla se convirtiera en un Shinobi de la Hoja. Kakashi pensó que era una idea loca, se necesitarían muchos hilos para mover con el ocaje. Y Zabuza se preguntaba si la pérdida de sangre se le estaba subiendo a la cabeza. Pero suspirando aceptó. Última solicitud aceptada, en mi espada. Zabuza aceptó cerrar el trato y miró al rubio moribundo. Quemando siempre la imagen en su mente para no olvidarla nunca. Gracias, Zabuza. Naruto suspiró con cansancio antes de que se cerrara para siempre. La escena fue desgarradora, solo cuatro personas lloraron por el rubio. Kakashi lloró por su alumno al que mató con sus propias manos. Zabuza en realidad derramó una lágrima por primera vez desde que desató de la niebla, dejando atrás a alguien muy importante para él. Aku comenzó a llorar mientras miraba a este chico, no, a este hombre que dio su vida por ella. E incluso Tazuna lloró incontrolablemente por el rubio fallecido que dio su vida para salvar un país que ni siquiera era el suyo. Las únicas personas que no lloraron fue Sakura, porque estaba atendiendo a Sasuke herido. Y fue porque sus padres le dijeron que Naruto no era más que un demonio. Cuando ella tenía tan solo seis años, ellos y todo el consejo civil le dieron una misión super secreta para abusar de él durante sus años en la academia y matarlo cada vez que tuviera la oportunidad. Y Sasuke, porque estaba inconsciente en ese momento, felizmente inconsciente de lo que le pasó al rubio. Sin embargo, la desgarradora escena quedó arruinada. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Llegó una voz familiar. Era Gato con su elegante smoking y había traído a todos sus secuaces con él para terminar el trabajo. Parece que te están pateando el trasero, Zabuza. Gato, gruñó Zabuza, claramente sin humor para las tonterías del empresario. ¿Qué quieres? ¿Y qué pasa con esos hombres? Sakura, que había traído un senbon inconsciente y llenó a Sasuke. ¿Qué está sucediendo? Ella preguntó. Aku solo hizo una mueca. Es nuestro empleador. Respondió ella cansada, cansada de usar su chakra. Jejeje. Rato se rió entre dientes. El plan ha cambiado. Al principio no iba a pagarte y dejar que el ninja cazador de Butter Country supiera dónde estabas. Zabuza hizo una mueca. Sabía que esto no iba a terminar bien. Pero luego vi esta pelea y pensé que sería mejor matarlos y darles a las niñas a mis hombres como parte de un trabajo bien hecho. Sakura jaleó horrorizada. Aku se puso de pie y miró al hombre bajo que se atrevió a traicionarlos, mientras el ruidoso grupo de hombres detrás de Gato miraba lastivamente a las chicas. Mientras los hombres los miraban con absoluto odio. Rato la vio y sonrió con maldad. En realidad, como castigo por romperme el brazo, mis hombres pueden tenerte como su juguetito, y yo me quedaré con la pelirosa. Rato, después de todo no todos los días, te encuentras una chica con el cabello rosa natural. A mí me parece, hizo una pausa para lamerse los labios al obtener un juguete nuevo, exótico. No le harás tal cosa a mi hija. Gritó Zabuza, alcanzando lentamente su espalda con su brazo bueno. Je, bueno, cuando terminen ella nos llamará papá. Un mercenario vitoreó, mientras el resto se rió con él. Consíguelos todos. Rato gritó levantando su brazo bueno para señalar como el estereotipo del malo. Los matones vitorearon ruidosamente y comenzaron a correr hacia adelante, pero un kunai que se hundió en el cráneo de Gato los detuvo en seco cuando vieron al señor del crimen caer al suelo con una mirada desconcertada en su rostro. Buen tiro. Kakashi comentó el demonio de la niebla. He querido hacer esto desde hace mucho tiempo. Zabuza sonrió, al menos se lo debo al niño. Mataste nuestro boleto de comida. Un mercenario les gritó a los ninjas. Ahora vamos a saquear el pueblo. Otro gritó. Sin embargo, cuando estaban a punto de cargar y saquear la aldea, una flecha se incrustó frente a ellos. Todos miraron de donde venía y todos los aldeanos sanos estaban allí. Si bien solo llevaban herramientas agrícolas, su número coincidía con creces con el de ellos, lo que los intimidaba un poco. Kakashi, ¿cuánto chakra te queda? Zabuza le preguntó al ninja imitador. Suficiente para un último jutsu. Kakashi respondió al demonio de la niebla. Asintiendo, Zabuza comenzó a realizar 44 sellos manuales con su mano buena y Kakashi siguió su ejemplo con las dos manos hasta que terminó en el sello manual del gallo, estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Los dos gritaron en unión mientras dos dragones gigantes hechos de agua volaban desde debajo del puente, golpeando a los bandidos, ya sea enviándolos por el costado del puente a la muerte, aplastándolos en el impacto, ahogándolos o en el barco al lado del puente destruyéndolo también, de cualquier manera nadie sobrevivió. Ni siquiera quedaba un cuerpo para enterrar, ni siquiera lo merecían, por supuesto. Pero el costo fue alto, Naruto estaba muerto y nada iba a traerlo de regreso. Cuando Kakashi recogió al genin fallecido para llevar su cuerpo de regreso a la casa, nadie sospechó que este momento cambiaría el futuro, ni siquiera los ojos demoníacos que los miraban desde otro reino de existencia y sonreían para sí mismos. ¿Qué le voy a decir a lo Kage? Kakashi suspiró con tristeza. Habían pasado tres días desde que Naruto se sacrificó para salvar a Zabuza y Aku. Sabía que no podía posponer las cosas en un tema como este, después de todo, no todos los días matas al hijo de tu sensei. Solo dile la verdad, que murió protegiendo a su preciosa persona. Sasuke respondió en un raro momento de bondad. Pero debajo de su fachada tranquila, estaba haciendo todo lo posible por llorar delante de todos. Si bien nunca lo diría en voz alta, Naruto era su amigo, el rubio siempre estuvo a su lado durante sus días en la academia después de que su clan fuera masacrado. Al ser huérfano conoció el dolor y la soledad de no tener una familia. A Sakura, por otro lado, claramente le importaba un carajo. Su madre siempre le decía que Naruto era la encarnación del Kyuubi y ella creía cada palabra como una buena niña. Y el resultado fue que ella emprendió una misión privada bajo el mando del consejo civil para destruir al demonio de pelo rubio de cualquier forma necesaria. Sonriendo por dentro se enorgullecía de lo que hacía para hacerlo sufrir, distrayéndolo de sus estudios como Shinobi con su belleza, al menos en su mente, causándole daño cerebral al golpearlo repetidamente por hacer las cosas mas simples. Si bien estaba contenta de tenerlo alrededor de su dedo, su muerte le quitó muchas cosas de la cabeza para que finalmente pudiera informar a su madre y finalmente lograr que su amado Sasuke finalmente se fijara en ella. Mientras tanto, Zabuza se levantó haciendo que Kakashi lo mirara, suspirando. El demonio de la niebla le dijo al ninja imitador. Escucha, me dirijo al baño. Juré por mi espada que honraría la petición de los niños, y yo. No lo voy a romper. Mientras se dirigía al baño, el ex miembro de Miss Tambu reflexionó sobre los últimos tres días. Y no lo admitiría pero extrañaba al niño, aunque era un idiota, tenía potencial para superarlo, así es, él fue a quien le mencionó a Kakashi en el puente. El niño tenía espíritu y acercó a Aku y a él, tenía ganas de darse una palmada a sí mismo por ser tan ajeno a su arma, me refiero a los sentimientos de su hija sustituta hacia él. Al abrir la puerta, juró que si rompía su promesa se quitaría la vida. Sin embargo, Aku estaba sentado junto a Tsunami, ambos todavía derramando lágrimas. El de Tsunami era para el hombre que le salvó la vida a ella y a sus hijos, mientras que el de ella era de lo que podría haber sido. Cuando lo vio por primera vez inconsciente en el bosque, le dolió intentar matarlo, y por eso se alegró de no haberlo hecho. Sus ojos se parecían mucho a los de ella antes de encontrar a Zabuza. Si bien no tenía dudas de que él estaba feliz con su preciosa gente actual, sus ojos le mostraron que simplemente no era suficiente. Secándose las lágrimas una vez más, hizo un voto silencioso de honrar su sacrificio viviendo su vida al máximo. Tazuna bebió hasta perder el conocimiento, incapaz de soportar que un alma joven sacrificara su vida por un país que no era el suyo. Una parte de él murió en ese puente hace 3 días, lo que demuestra el desperdicio de vida por el que pasan estos shinobi. Naruto tenía solo 12 años, casi 13, apenas tenía edad suficiente para ver la vida al máximo, por eso iba a llamarlo el gran puente de Naruto para honrar la vida del salvador de Wave Country antes de desmayarse. Sin embargo, Inari era el que más se lo estaba tomando, Naruto era lo más parecido que tenía a un hermano. Pero no se atrevió a derramar una lágrima de tristeza, no, eso sería un insulto para el hombre que salvó a su país. La única vez que lloraría fue de felicidad, nunca de tristeza, porque juró sobre la tumba de Kaisa, el primer héroe de Wave Country, y su padre. Ninguno de ellos sabía lo que sucedería en la siguiente hora. Ubicación desconocida ¿es esto el infierno o es el cielo? Naruto susurró en voz baja para sí mismo. El sonido resonó en la oscuridad y escuchó su propia pregunta repetida muchas veces, distorsionada de alguna manera. Podía sentir las vibraciones de su propia voz recorriendo su cuerpo. Luego se escuchó otra voz y, mientras hablaba, el velo de sombra que había envuelto sus sentidos desapareció. No, esto no es el infierno ni el cielo. Es el lugar entre la tierra, el cielo y el infierno. Es la conexión que une los tres. Es el lugar del purgatorio o también conocido como limbo. Las palabras venían de todas direcciones y la voz no se parecía a ninguna que hubiera escuchado jamás. Cuando recuperó la vista pudo ver una figura frente a él. Era monstruoso, más grande incluso que el kirubi, aunque compartía muchas de las mismas características que un humano. Solo él tenía la piel morada con cuernos en la cabeza, su largo cabello blanco caía hasta las rodillas del gigante y sostenía una daga entre sus afilados dientes. El hombre vestía un yukata blanco grande y holgado, también era ligeramente transparente y brillaba con un extraño poder oscuro. Una presencia flotaba, no como una intención asesina sino más bien como si la muerte misma irradiara del hombre fantasma. Era tan poderoso que hizo que la intención asesina de Kyuubi pareciera nada. Naruto tragó saliva, nunca antes había sentido tanto poder. Este hombre tenía que ser un dios o un demonio, nada más podía albergar tanto poder. Soy Shinigami, el dios de la muerte. Los ojos de Naruto se abrieron ante esta revelación. Él estaba muerto. Él me mató, mi sensei me mató. Los ojos de Naruto se apagaron por la tristeza. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Pero lo que dijo el dios de la muerte prácticamente fue un golpe reforzado con chakra por parte de Sakura. Volvió a mirar al Shinigami. Los ojos en forma de orbe del dios estaban perforando un agujero en su frente. ¿Qué? El dios de la muerte parecía un poco desconcertado de que un mortal hablara tan claramente con él. Bueno, parece que tienes un par de caunas para hablar con lo divino, sé que eres el señor de la otra vida, gran cosa. Solo envíame al cielo, al infierno, o mántenme aquí, de cualquier manera me importa una mierda. Dijo Naruto cruzando los brazos frente a su pecho, esperando su juicio. Esperaba un grito enojado y ser desterrado al infierno por toda la eternidad. Pero en lugar de eso, el dios de la muerte comenzó a reírse, justo antes de estallar en carcajadas. Esperó a que se detuviera, pero continuó durante tres horas seguidas, y le dejaron un montón de marcas en la cabeza. ¿Qué es tan jodidamente gracioso? Gritó finalmente, cansándose de su risa. Secándose una lágrima del ojo, el Shinigami se rió entre dientes una vez más. Eres un ser humano muy divertido. Logró decir, antes de soltar una risita. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el rubio, si bien era fácil confundirlo, esto fue de lejos la cosa más confusa que jamás haya experimentado en su vida. Niño, eres el primer humano en regañarme. Nadie, y quiero decir, nadie más que mi familia, me ha regañado. Y eso me parece muy gracioso. Shinigami dijo que su respeto subió un nivel, pero ahora, a asuntos importantes. Creo que sabes que has fallecido. Sí, me di cuenta de eso desde que te conocí. Dijo Naruto rascándose la cabeza. Córtate la boca, sabelo todo. Estoy tratando de decir algo importante aquí. Shinigami le espetó. Ahora, como decía, estoy aquí para hacer un trato contigo. Guau, 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 espera, no haré ningún trato. No sin saber lo que me espera. Vaya, no eres tan tonto como pareces. Eso me ofende. Protestó Naruto. Como sea, rubia, déjame adivinar, ¿no vas a estar de acuerdo a menos que te diga lo que estoy planeando? Le preguntó Shinigami, levantando una ceja. En palabras del Yondaime Okage, tómalo o déjalo. Dijo Naruto, sacando a relucir una imagen fantasmal que hizo que el dios parpadeara para asegurarse de que no estaba viendo cosas. No sabes ni la mitad de las palabras que acabas de decir. Pensó Shinigami, recordando esas palabras de hace tanto tiempo. Está bien, pero escucha atentamente porque solo voy a decir esto una vez. Dijo haciendo que Naruto asintiera, te he estado observando de cerca, y debo decir que te has ganado todo mi respeto y más. Y eso es casi imposible. Así que te voy a ofrecer una segunda oportunidad en la vida. Te enviaré y te devolveré a tu mundo. Repararé y mejoraré tu viejo cuerpo hasta el punto de que serás irreconocible para todos. Terminó, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran de emoción. ¿Qué pasa con el zorro? Preguntó nuestro héroe rubio, preguntándose si se libraría de él de una vez por todas. Desafortunadamente, el alma de Kyuubi permanecerá en tu cuerpo. Ahora, antes de que te quejes, simplemente no puedo sacarlo, es la voluntad de mi madre destine que ustedes dos permanezcan unidos. Viendo al rubio fruncir el ceño y bajar la cabeza decepcionado. Shinigami se redujo al tamaño de un humano de seis pies de altura y se revolvió el cabello de manera paternal. Oye, no mires tan deprimido. Hay un regalo que te voy a otorgar como mi avatar, un poder que incluso hace temblar de miedo al demonio más poderoso. Naruto miró al dios con solo una ligera comprensión. ¿Cuál es ese poder del que hablas? Preguntó, preguntándose que era un avatar. Es el poder de la llama de la oscuridad. Respondió Shinigami. ¿La llama de la oscuridad? Sí, el fuego más poderoso después de las llamas de Ameratsu. Poderosas llamas del fuego del infierno que quemarán cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa. El rubio no pudo evitar sonreír, pero una cosa le vino a la mente. ¿Qué es un avatar? Significa que serás mi manifestación de la muerte y me servirás. Serás mi subordinado, el primero en realidad. Seguirás mis órdenes como tu Okage y Sensei, pero lo que te ordene que hagas es tu primera prioridad. Dijo Shinigami, haciendo que el rubio frunciera el ceño, no te preocupes, no es como si fueras mi esclavo por la eternidad, aún tendrás todas tus libertades, pero cuando surja una orden espero que lo hagas, todo lo demás quedará en segundo lugar. ¿Entiendo? Exhalando un suspiro de alivio, el rubio se relajó. Después de pensarlo unos minutos respondió uno de los poderes más altos que existen. Acepto tu trato señor Shinigami me alegra oírlo, pero por favor, nada de honoríficos. Se supone que eres tú mismo, no un loco religioso como esos malditos monstruos jashinistas. Shinigami suspiró, odiando realmente a esos tipos. ¿Jashinist? Espera, no importa, te lo preguntaré más tarde, pero tengo una pregunta para ti, si lo permites. Adelante, pregunta, tal vez te responda. Ya que eres el dios de la muerte, probablemente sepas quiénes eran mis padres. Entonces, ¿podrías decirme quiénes son? Naruto hizo la pregunta que lo ha estado molestando desde que era lo suficientemente joven para hablar, me temo que tendrás que preguntarle a tu Okage. En este momento no eres lo suficientemente maduro para manejar esta delicada información. Pero como eventualmente lo descubrirás por lo que te voy a hacer pasar, al menos puedo decírtelo. Que nuestra madre era de la familia Uchiha, ¿qué? ¿Mi mamá era una Uchiha? ¿Por qué Kami me odia? Naruto gritó de incredulidad, haciendo un montón de movimientos exagerados, haciendo que el dios de la muerte sudara, preguntándose si devolverlo a la vida era una buena idea. Chico, mi hermano no te odia, lo sé con certeza, confía en mí. Mintió en su mayor parte, haciéndolo detenerse en un ángulo incómodo. ¿Está bien, puedo volver ahora? Después de todo, no puedo preguntarle al viejo si estoy muerto. Preguntó Naruto poniéndose derecho. Espera antes de irte, tengo un par de tareas para ti. Bien, déjamelo a mí. Naruto suspiró, queriendo terminar con esto de una vez. Primero voy a despertar tu Sharingan, y quiero que le pongas un nombre porque será un nuevo Bloodline, dos deshazte de ese mono abandonado, tres, quiero que mates a tres hombres, Orochimaru, Madara Uchiha y Danzo Shimura. Han sido un dolor de cabeza durante demasiado tiempo, y cuatro no adulan a esa perra de pelo rosa, sino que persiguen a esa chica Yuga y a esa nena de hielo. ¿Shinigami y yo, espera, por qué te preocupas por mi vida amorosa? Naruo preguntó con sospecha. Shinigami en realidad se rió nerviosamente y se rascó la nuca, bueno, para empezar, sé que has estado entrenando en secreto barra como viendo a esa chica Yuga, aunque ha sido demasiado lento para mi gusto, y sé que sabes que ella el amor corre profundamente dentro de ella por un idiota como tú. Además, esa chica con ese linaje de hielo, bueno, ella es muy sexy y está desarrollando sentimientos por ti. Y antes de que preguntes como lo sé, es simple, Cupido es un buen amigo mío. Y él sabe que se vuelve aburrido en el limbo, así que dispara a la gente para diversión de todos, aunque en general funciona con mucha gente, comete errores, como cuando la cagó seriamente cuando te disparó por la perra de cabello rosado. Retíralo, Sakura no es, silencio. El dios de la muerte la rugió. Es una perra total, la peor chica que jamás haya presenciado hasta la fecha. Y créanme, he visto a la condesa Elizabeth Bathory y con mucho gusto envié a esa perra al infierno donde pertenece. Puede que seas un dios, pero yo la conozco, y ella, fue interrumpido nuevamente cuando la poderosa deidad lo golpeó en la cara. El rubio voló unos metros hacia atrás antes de golpear una pared invisible, dejándolo inconsciente. Se movió un par de minutos después, pero tenía el ceño fruncido y sus ojos tenían una mirada oscura. ¿Es esto cierto? Preguntó, su voz repentinamente adquiriendo un tono triste. Sí, ella no es lo que pensabas que era. Ella y ese maldito consejo civil tuyo te han estado jodiendo durante toda tu vida. Esa fue la única razón por la que te golpeé, para transferir una pequeña parte de mi memoria para mostrártelo. No estaba mintiendo. Después de un largo rato nuestro héroe rubio se quedó callado, ¿hay algo más que desees de mí? Preguntó finalmente, su voz todavía triste, pero feliz al mismo tiempo de una manera extraña que solo un mortal podría hacer. Sí, quiero que te quites la máscara porque estoy harto y cansado de que te veas como un idiota todo el tiempo. No te quedes corto en nada, si lo quieres, extiende la mano y agárralo, o lo lamentarás por el resto de tu vida. Shinigami replicó en tono burlón. Asintiendo, Naruto aceptó los términos de Shinigami. Haré lo que dices, pero tengo algunas preguntas. Pregunto. Pregunta. Para mí matar a esos tres hombres, ¿no es Orochimaru el sanin serpiente que traicionó a Konoha? ¿Quién diablos es Madara Uchiha, no es parte de mi familia? ¿Y quién es Danzo? Escuche atentamente. Orochimaru está tratando de obtener la inmortalidad, lo cual es un dolor en mi trasero, solo piense que si otras personas descubrieran cómo obtuvo la inmortalidad, todo el equilibrio de la vida se arruinaría. Además, ese hombre ha estado haciendo una larga serie de experimentos enfermos e inusuales, lo que me obligó a enviar espíritus buenos al infierno porque se volvieron malvados por su culpa. En cuanto a Madara, sí, él es parte de tu familia, sin embargo, ha ganado la inmortalidad, pero esa no es la peor parte porque tomó el control del Kyuubi. No una sino dos veces. Él fue quien arruinó tu vida y prácticamente te maldijo hasta la condenación. Y Danzo es tan peor como esos dos, pero aún no estás listo para aprender más sobre él. ¿Tienes que estar bromeando? Niño, soy un dios y los dioses no mienten sobre cosas tan serias como esta. Luego se hizo el silencio, un silencio muy incómodo por lo que Shinigami decidió romperlo. ¿Por qué te molesta esto? Sé que te quitaste tu primera vida antes. No me recuerdes eso. Naruto refunfuñó, tapándose la boca con la mano para intentar no vomitar. Chico, era una situación de vida o muerte. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero, sin peros, el hombre era un borracho y un criminal. Le hiciste un favor a tu pueblo o al deshacerte de él, y créeme, está en el infierno recibiendo lo que se merece. Pero, dije sin peros. En tu profesión vas a quitar muchas vidas, y mientras me sirvas vas a matar muchas más. Suspirando, Naruto respondió al dios de la muerte. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Dándole una sonrisa afilada y llena de dientes, todo lo que podía dar con una daga en la boca, el dios de la muerte se rió del rubio, maldita sea, lo soy, ahora antes de interrumpirte. ¿Cuál fue la causa de tu angustia? Oh, claro. Bueno, esos tres parecen fuertes, quiero decir, en el mejor de los casos, solo estoy en un nivel alto de geni. Tengo que, oh, no, ellos son tus objetivos principales. Si bien los quiero muertos lo antes posible, no es necesario que los mates de inmediato. Después de todo, ¿de qué te serviría si murieras sobre mí? Shinigami dijo con frialdad, aunque era un poco frío de su parte, Naruto sabía que tenía razón. Pero no serán los únicos, tendrás objetivos secundarios cuando se me ocurran. Muy bien, ahora, para nombrar mi línea de sangre, ¿puedes darme algo de tiempo para nombrarla? Realmente no se me ocurre algo tan importante sobre la marcha. Preguntó Naruto esperando poder regresar ahora. Te daré algo de tiempo. Pero por ahora es el momento de enviarte de regreso, recuerda que la muerte es tu aliada. Adelante hice mi agente de muerte para aquellos que no merecen sus vidas. Shinigami le dijo a Naruto mientras se desvanecía y la oscuridad retrocedía. Apenas un día después de su muerte, el cuerpo de Naruto finalmente parecía estar en paz. Debido al rigor mortis que se estaba instalando, estaba recostado torpemente en uno de los futones dentro de la casa de Tazuna. Sus piernas estaban ligeramente dobladas en un ángulo extraño, su cuerpo parecía torcido y sus manos intentaban lastimosamente cubrir el gigantesco agujero en su pecho. Pero su rostro tenía una expresión serena y una sonrisa pacífica que la acompañaba. Eso era lo que Kakashi estaba cavilando. El hombre estaba hecho un desastre, su cabello grasoso y descuidado, su ojo visible estaba rojo e hinchado por la cantidad de lágrimas que derramó. No olvidemos que todavía se estaba recuperando de su pelea con Zabuza. Suspirando detrás de su máscara, sinceramente envidiaba a su estudiante, de todas sus experiencias en su vida, Kakashi nunca había visto una cara de muerte tan serena, al menos no de sus compañeros Shinobi. De hecho, solo vio a su sensei y a su esposa sonriendo ante su muerte, era como si supieran algo que todos ignoraban, y hasta el día de hoy todavía no sabía por qué estaban sonriendo. Y ahora su hijo le estaba dando la misma sonrisa que lo perseguía en sus sueños. Poniéndose de pie, el ninja imitador llevó su mano a la fría frente de su estudiante fallecido y se quitó los desordenados mechones de cabello de la cara. Naruto, lo siento, lo siento muchísimo. Prometí que nunca dejaría que nada te pasara a ti ni a nadie en el equipo. Pero al igual que con Rin, también te fallé porque no era fuerte. Es suficiente. Espero que estés en un lugar mejor y hables con tu gente, definitivamente te lo mereces. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la puerta y la abrió. Te extrañaré Naruto, nada será igual sin ti. Con una última lágrima cayendo de sus ojos cerró la puerta. Apenas cinco minutos después, una energía oscura, poderosa y siniestra se transfirió al cuerpo sin vida de Naruto, envolviéndolo en forma de capullo. La energía comenzó a acumularse hasta expandirse hasta volverse inestable. La energía se expandió hasta explotar, volando las dos ventanas de la habitación, rompiendo los muebles y arrancando la chaqueta ensangrentada de Naruto junto con trozos de su carne, aunque volvió a crecer en cuestión de segundos. El cuerpo de nuestro héroe se agitó un poco antes de despertar respirando su primera botaneada de aire. Nota personal. No vuelvas a morir. Murmuró para sí mismo. Espera, ¿estoy vivo? ¿Sí? Estoy jodidamente vivo. Se animó de alegría. Habría saltado y gritado, pero un dolor agudo le atravesó la nuca. Hola mocoso. Shinigami habló después de abocetearlo mentalmente. Frotándose con cautela a la nuca, Naruto miró alrededor de la habitación destruida. Shinigami no puedo verte, ¿dónde estás? Estoy hablando a través de tu mente, y no hables en voz alta en público, la gente pensará que estás loco. Respondió el dios de la muerte. Oh. Naruto inmediatamente pensó que dejó de hablar y concentró sus pensamientos en su cabeza. ¿Esto es mejor? Perfecto, ahora escucha, quiero que salgas de aquí ahora. ¿Qué? Naruto comenzó a interrogarlo. No me cuestiones, hazlo ahora. Shinigami rugió haciéndolo callar y salir por una de las ventanas rotas. Se fue justo a tiempo porque Kakashi y Zabuza comenzaron a derribar la puerta a patadas. Shinigami usó parte de su poder para escribir un mensaje en la pared para desviarlos. Terminó la última carta cuando la puerta quedó reducida a astillas gracias al cuchillo gigante de Zabuza. Cuando todos entraron a la habitación, la mayoría se horrorizó al ver la destrucción en la habitación. La cama en la que estaba el cuerpo ensangrentado de Naruto había desaparecido, las ventanas volaron y cualquier mueble quedó reducido a astillas. ¿Qué diablos pasó? Kakashi gritó, mientras comenzaba a buscar frenéticamente el cuerpo de Naruto. Kakashi, quizás quieras echarle un vistazo a esto. Zabuza señaló una de las paredes con la escritura en ella. Sasuke lo leyó en voz alta, entrecerrando los ojos con cada palabra, querida escoria de hoja, finalmente lo atrapamos. Y al final del mensaje había una especie de símbolo que mostraba dos piedras una al lado de la otra. ¿Quién haría esto? Tazuna preguntó horrorizado de que alguien le hiciera esto al fallecido. Olvidando por completo lo que los ninja cazadores les hacen a sus objetivos. Entrecerrando los ojos y apretando los puños, Kakashi le respondió, Stone Country. Siempre nos odiaron, especialmente los rubios de nuestro pueblo. Inspeccionó en la habitación dañada y vio partes de la carne y la ropa de sus estudiantes. Apretó las manos con más fuerza, sacando sangre y sus ojos comenzaron a empañarse. Deben haber sido los Explosion Kors, solo que ellos tendrían la gaviota para hacer esto. Bueno, al menos no tenemos que cargarlo hasta el pueblo. Dijo Sakura, tratando de interpretar el papel del ingenuo y optimista Genin. Pero era difícil para ella intentar no sonreír y alegrarse de no volver a ver al mocoso Kyuugi, como lo llamaba su madre. ¿Pero cómo supieron que estábamos aquí? Preguntó Sasuke, porque este escenario honestamente no cuadraba. Debieron haber sido contratados por Gato antes de que se volviera contra nosotros. Zabuza comentó que, después de todo, el difunto señor del crimen era del tipo que lo hacía. Supongo que sí. Respondió Kakashi. Eso fue lo último que hablaron del tema. Zabuza juró que destruiría por completo a cualquier ninja de piedra con el que se encontrara. Tsunami y Aku contenían las lágrimas para mantenerse fuertes frente a los hombres. Pero Inari, sin embargo, salió corriendo de la habitación solo porque no podía soportar más la vista. Y los dos honorables miembros del equipo 7 estaban orando en silencio por la pobre alma de Naruto. El próximo mes iba a ser un infierno para la mayoría de ellos. Pero luego se llevarían una gran sorpresa una vez que terminara. Jadeando pesadamente, Naruto se desplomó en el suelo del bosque. El Shinigami siguió gritándole que corriera hasta que se desplomó. Eso fue hace unos kilómetros, lo cual era patético en su opinión. Después de todo, en su pueblo era conocido por ser un fanático de la resistencia. Shinigami ¿Por qué soy tan débil? Logró jadear. Acabas de regresar de entre los muertos, ¿qué esperabas? ¿Esperabas volver a estar en pleno rendimiento una vez que regresaras? Respondió el dios de la muerte, casi en un tono inteligente. Muy bien, ¿por qué eres tan casual? ¿No se supone que debes tener una actitud de soy un dios y deberías inclinarte ante mí? Niño, no soy mis hermanos ni mis padres, ellos tienen esa actitud autoritaria. Aunque a mí simplemente me gusta sentarme, relajarme y hacer lo que quiero. Antes de que preguntes de qué diablos estoy hablando, te diré para que incluso tú puedas entender. Esta es mi actitud y la mantendré así, los títulos, el estatus social y los honoríficos no significan una mierda para mí. Si quieres mi respeto, tienes que ganártelo. Y sin embargo, encuentras a una chica de 15 años atractiva y muy espeluznante, ladrona de cunas. Murmuró Naruto. No te atrevas a compararme con esos bastardos enfermos. Puede que sea viejo, pero no voy a ser un pedófilo pervertido con nadie. Así que la encuentro atractiva y jodidamente importante. Shinigami le gritó a su avatar. Y solo por eso haré que tu entrenamiento parezca un infierno en la tierra. Ahora levántate para que podamos comenzar. Si bien Naruto no tenía miedo de la mayoría de las cosas, aunque ver al dios de la muerte lo asustó al principio, escuchar a Shinigami gritarle le llamó la atención. Ahora te voy a otorgar las llamas de la oscuridad, pero esto tiene un precio. ¿Precio? Preguntó el rubio al señor de la muerte. Sí, la primera es que tendré que implantar la herramienta en tu frente para despertar el poder que te prometí. Pero primero debo escanearte para ver si sobrevivirás al proceso. Dijo Shinigami apareciendo ante él en su forma fantasmal de seis pies, y lo analizó con sus ojos. Imposible. Jadeo. ¿Nunca podré conseguirlo? Preguntó Naruto, preocupado porque no era lo suficientemente bueno para recibir la bendición de su salvador y enojado porque algo andaba mal con su cuerpo. No, no es eso, tienes un sello. Y no solo el sello de Kyuugi, un sello supresor. ¿Sello supresor? Sí, y por lo que parece, lo has tenido durante años. Shinigami le mintió a medias al rubio, había un sello en él, pero había algo más que necesitaba estudiar más a fondo. ¿Qué es eso en las grandes naciones elementales? Es tal como suena, probablemente ha estado suprimiendo tus habilidades de aprendizaje y haciéndote más tonto que ahora. Respondió el dios disparándole. No voy a mentir, esto solo hizo que el proceso fuera más complicado. Por lo general, tienes un 50% de posibilidades de morir, pero con el chakra del Kyuugi y el sello, esto aumenta tus posibilidades de muerte al 99,9%. Si al morir, tu alma será destruida sin posibilidad de regresar. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto, a pesar de conocer este conocimiento? Le pregunto. ¿Con quién crees que estás hablando? Estoy listo para ello y nada me detendrá. Naruto respondió con determinación. No digas que no te lo advertí. Después de que Shinigami dijo esas palabras, golpeó al rubio en la frente y le transfirió el poder que prometió. Al principio no pasó nada hasta que las llamas negras del infierno comenzaron a girar alrededor de Naruto haciéndolo gritar de dolor. El resto de su chaqueta naranja estalló en llamas y le quemó la parte superior del torso, el dolor fue tan intenso que su piel se arrancó y se regeneró varias veces, y comenzó a golpearse la cabeza contra un árbol cercano. El agonizante proceso se prolongó durante horas, el rubio destruyó muchos árboles y piedras para tratar de aliviar el dolor, sus huesos se rompieron y volvieron a sanar, su cabello se cayó y volvió a crecer, y empezó a sangrar por cada agujero de su cuerpo. Durante tres días infernales el cuerpo de Naruto se destruyó a sí mismo. Toda el área a su alrededor no era más que un páramo destruido, diez árboles fueron talados y rotos en astillas, cualquier piedra dentro del área fue triturada hasta convertirla en polvo fino, y la hierba fue arrancada de raíz y manchada con una cantidad incalculable de su sangre. Incluso después de tres días de tortura, Naruto no abandonó todo ese dolor alucinante que tenía un propósito, ese propósito era que él viviera y se volviera más fuerte que su vida anterior. A través del dolor, sintió que cada recuerdo reprimido surgía a través de él, el conocimiento que tan descaradamente ignoró, las personas que lo hicieron daño, los ejercicios que furiosamente sometió a su cuerpo y las emociones que siempre quiso mostrar finalmente salieron a la superficie. Cuando finalmente llegó el cuarto día, lo último que sintió Naruto fue que sus ojos estallaron en una neblina roja y su frente se abrió de par en par. Después de horas de estar inconsciente, nuestro héroe se despertó y se encogió de dolor. No podía mover un músculo sin que le gritara que se quedara quieto. Le tomó unas cuantas horas permanecer quieto y el sol comenzó a salir. Encogiéndose de dolor, finalmente se arrastró hasta el río más cercano para ver cualquier cambio, cuando llegó allí se llevó una gran sorpresa. Levantándose lentamente, vio que era tan alto como Sasuke, y perdió toda la grasa de bebé en su cara y cuerpo, dejando nada más que músculos, desarrolló algunos abdominales que necesitaban algo de trabajo para estar completamente definidos en un paquete completo de 6 junto con su pecho. Y por lo que podía ver, sus hombros eran mucho más anchos y los músculos de sus brazos mucho más grandes que antes. Su rostro estaba bien definido y sus cicatrices en forma de bigotes eran más oscuras como un tatuaje, y sus caninos eran un poco más largos y mucho más afilados de lo normal, su cabello rubio era definitivamente más largo y desafiaba la gravedad con mechones negros. Pero lo más impactante fueron sus ojos, tenía el familiar Sharingan solo que sus tres tomos eran carmesí y el iris era como obsidiana pura. Sin embargo, eso no se comparaba con el tercer ojo en el medio de su frente, su iris carmesí mirándolo fijamente. Ahora Naruto hizo lo que cualquier persona normal habría hecho en ese momento. Se asustó muchísimo. Shinigami, maldito bastardo. ¿Qué diablos me hiciste? Fue recibido con un bostezo y lo que sonó como un rasguño, MMM, sí, buenos días a ti también. ¿Qué me has hecho? Exigió, dejando escapar un leve grumido. Y aquí pensé que te estaba haciendo un favor quitando el maldito sello. El dios de la muerte volvió a bostezar, rascándose el trasero en el limbo. Espera, ¿qué? ¿Lo quitaste? ¿Cómo? Preguntó Naruto, completamente haciendo un 80 en su actitud. Hubo unos segundos de silencio, y lo que sonó como un suspiro exasperado, lo que sonó como una palma en la cara y el murmullo de idiotas. Chico, te quité el sello de su presión. Me tomó algo de tiempo, pero lo hice. Afortunadamente, fue así. Desgastado, lo que permitió que tu regalo tuviera menos tiempo para romperlo. Y ahora, debido a que tu sello se rompió, pude revertir con éxito sus efectos en el lapso de tiempo en el que estabas gritando e inconsciente, a falta de una palabra mejor, te arreglé. Naruto estaba perdido. El maldito dios de la muerte lo arregló. No solo se le concedieron las llamas negras del infierno, sino que cambió por completo y se sintió mejor que cualquier otro día de su vida. Sus pensamientos no estaban desordenados, su cuerpo no estaba tan lento como normalmente y por primera vez en su vida se sentía tranquilo. Se sintió bien. MMM, maldita sea, no sé qué decir. No estoy seguro de que un simple agradecimiento pueda equivaler a lo que has hecho. Hizo una pausa por un momento mirando su reflejo, pero tengo que preguntar por qué, sin duda te estarás preguntando por qué piensas con más claridad y estás más tranquilo, ¿eh? Es leve, pero se nota, estoy seguro. Te lo dije hace unos días, el sello de su presión afecta absolutamente todo en ti. Esto incluye tu cerebro y, por lo tanto, tu mente. Tus procesos de pensamiento ahora son naturales. Esto significa que puedes pensar con más claridad, puedes estar más tranquilo de lo que solías estar, ahora que no estás tremendamente desequilibrado químicamente, y probablemente tendrás un desequilibrio. Es mucho más fácil retener conocimientos. En palabras simples, ya no eres tonto. Luego se rió entre dientes. Aunque en mi opinión sigues siendo un idiota. ¿Cómo sigo siendo un idiota? Pensé que estaba arreglado. Sin embargo, te preguntas por qué tu Sharingan no es como el de tu Sensei o tus compañeros de equipo, o por qué tienes un ojo en medio de la frente. Bueno, sí, yo, bueno, para tu información, debido a los cambios por los que pasaste, tu Sharingan mutó del poder que te otorgue. Y te dije que obtener el poder de The Darkness Flames tiene un precio. Ahora, antes de discutir, aceptaste sin preguntar cuál era el precio. Lo fue, y el acuerdo es irreversible. Dijo Shinigami, riendo entre dientes de cómo los mortales siempre se apresuraban a hacer las cosas sin pensarlo bien. Ahora había algunas cosas que Naruto podría haber hecho. Podría haber gritado de ira, haber maldecido al dios de la muerte, haber tenido algún tipo de rabieta o incluso suicidarse. Pero en lugar de eso dejó que una pequeña sonrisa verdadera adornara sus labios por primera vez en lo que pareció una eternidad. ¿Por qué? No lo sabía, pero se sentía bien. Luego se reía como si no hubiera un mañana, estaba feliz. Sabía que se veía muy diferente que antes, y generaría más odio por parte de los aldeanos si alguna vez se enteraban. Pero no le importaba porque finalmente era libre de ser el mismo, no el idiota que todos llegaron a conocer debido a ese maldito sello que tenía. Después de su racha de risa desactivó el chakra en sus ojos, algo que recordaba de sus recuerdos hasta que fueron el verdadero color azul con el que todos estaban familiarizados. Y mentalmente suspiró aliviado de que sus ojos mantuvieran su color natural. Se giró para mirar a Shinigami para agradecerle, pero en lugar de ver el sombrío espectro de la muerte, vio lo que parecían bandas de sudor, su ita yate con una tela negra y una nota. Alzando la ceja derecha tomó la nota y la leyó en voz alta. Querido Naruto, me encantaría entrenarte, pero siendo el dios de la muerte tengo cosas divinas que atender, ya sabes, como sentenciar almas al cielo y al infierno. Sí, sé que lo prometí, pero a diferencia de Kakashi, te dejaré. Instrucciones precisas. Ahora lo que ves son bandas de chakra especiales que adquirí hace algún tiempo, de todos modos, primero colocas dos en tus tobillos y dos en tus muñecas. Automáticamente atraerán tu chakra hacia ellas y aumentarán de peso constantemente a medida que lo hagas. Acostúmbrate. Ahora, para tu programa de entrenamiento de la mañana, te pido que busques y recojas tus comidas y uses pesas constantemente para aumentar tu fuerza. Ahora, para la parte difícil, debes correr alrededor de esta área 10 veces, a 5. 100 flexiones, 500 abdominales, 1000 golpes para cada brazo y pierna, 100 sentadillas y varios ejercicios de chakra que están escritos en el reverso del papel sobre el que aprendí. Llega el mediodía, descansarás media hora antes de hacer 7 clones para trabajar en los ejercicios de chakra nuevamente mientras trabajas en el ojo de Hagan en el medio de tu frente. Después de eso, buscarás tu cena y luego dormirás hasta las 6 en punto, donde continuaremos con este regimiento hasta nuevo aviso, pede, usa tu itayate para cubrir el ojo cuando no lo uses. Después de leerlo en voz alta, Naruto dejó caer el papel al suelo del bosque, sabiendo que efectivamente estaba jodido. Maldito seas Shinigami. Maldijo antes de sentir una bocetada mental en la parte posterior de su cabeza. Está bien, está bien, me voy. Gritó al cielo e inmediatamente comenzó su regimiento de entrenamiento cuando Shinigami dijo que haría que el entrenamiento de Naruto pareciera un infierno en la tierra, lo decía en serio. Porque durante la primera semana cazaba para alimentarse, al principio recogiendo nueces y vallas. Pero su exigente regimiento se vio obligado a cazar y matar múltiples animales, desde conejos hasta ciervos, lo que aumentó sus instintos de supervivencia y su disposición a matar. Sus ejercicios físicos eran brutales hasta la médula, le desgarraban los músculos constantemente y, debido a su factor de regeneración, Shinigami le hizo aumentar su rutina de ejercicios todos los días solo para ver hasta donde podía llevar a su avatar. Por supuesto, Naruto quería progresar aún más, así que excedió su cantidad de clones de 7 a 50 para avanzar en su entrenamiento, terminó con el peor dolor de cabeza en su corta vida y dejándolo inconsciente por un día. El chico estaba enojado con Shinigami, porque los clones de sombras solo podían hacer ejercicios de chakra y jutsu. Lo llamó idiota por siquiera pensar en usarlos para ejercicios físicos y lo castigó triplicando su regimiento físico durante 48 horas seguidas con pocos o ningún descanso. Hacer que Kyuubi trabaje horas extras para asegurarse de que su nave no destruya su cuerpo con el Thor de Shinigami, me refiero a ejercicios físicos. En el lado positivo, si bien no obtuvo ningún beneficio físico por su fallido intento del jutsu, ganó una buena cantidad de memoria muscular para hacer las cosas un poco más llevaleras. Si bien su entrenamiento fue una tortura absoluta, Naruto no pudo evitar admirar los resultados. Su cuerpo ahora estaba más definido como el de Rian Reynolds, un tipo con el que Shinigami lo comparó, su peso pasó de 10 libras en brazos y piernas a 40, y su control de chakra estaba en alto Chunin por lo que podía sentir cuando caminaba sobre el agua. Le resultaba más fácil hacerlo cada vez que lo intentaba. Ahora, en Kyuubi, su relación era de amor y odio. Cuando Naruto lo conoció por primera vez después de una hora de meditación debido a las nuevas órdenes de Shinigami, vio que su mente era como una prisión, puertas de hierro que contenían varios recuerdos que no le importaban en ese momento y se dirigió directamente hacia la celda de Kyuubi. Y era así, una celda de prisión gigante con barras de hierro y el símbolo Kanji de sello en la puerta. Ahora Naruto no sabía qué esperar del zorro de nueve colas, si iba a ser amigable, arrepentido o malvado. Bueno, lo descubrió cuando casi recibió una garra gigante en la frente, lo que provocó un ataque de ira en el fondo de su mente de una fuente desconocida. Poco que decir, los dos discutieron hasta que Shinigami se convirtió en el mediador al callarlos con su intención asesina. A partir de entonces, los dos, aunque no exactamente amigos, aceptaron de mala gana y se ayudaron mutuamente. Naruto imaginó un conejo gigante para que el zorro lo devorara de vez en cuando, y Kyuubi le dio chakra cuando lo necesitaba y le envió información sobre el clan Uchiha. La información era cuanto menos inquietante. Se enteró de que el clan Uchiha descendía del mayor de los dos niños a quienes el sabio de los seis caminos le había confiado el poder y la voluntad del camino del niño. El anciano creía que eso traería la paz. El sabio eligió al más joven como más apropiado para ser su sucesor, lo que provocó que el mayor se volviera vengativo con él. Del niño más joven descendió el clan Senju, quienes serían los eternos rivales del clan Uchiha. Antes de la fundación de las aldeas ninja, los Uchiha eran uno de los muchos clanes mercenarios a sueldo. Debido a su Sharingan, el clan Uchiha llegó a ser conocido como uno de los dos clanes más fuertes, siendo el segundo el clan Senju. Fue entonces cuando supo que su antepasado, o al menos un Kyo abuelo lejano, Madara Uchiha, que sin duda era el Uchiha más poderoso en ese momento, era particularmente poderoso y, al alcanzar el Mangekyo Sharingan, tomó el control del clan. Bajo su liderazgo, los Uchiha se hicieron más fuertes, conquistando cualquier clan que encontraran, de modo que, cada vez que el clan Uchiha era contratado para un trabajo, el lado opuesto contrataba al clan Senju. Para poner fin a los constantes combates, el líder del clan Senju, Ashirama Senju, se acercó a los Uchiha con una ofrenda de paz. Aunque Madara nunca quiso la paz con los Senju, el resto de los Uchiha quería poner fin a la lucha, y Madara no tuvo más remedio que aceptar su decisión. Los Senju, los Uchiha y todos los clanes que habían conquistado, se unieron para formar la aldea de Konohagakure. En contra de los deseos de Madara, los aldeanos seleccionaron a Ashirama como el Shodaime o Kage de la aldea. Madara temía que Ashirama oprimiera a los Uchiha y trató de conseguir apoyo para desafiar su liderazgo. Sin embargo, en lugar de ayudarlo, los Uchiha le dieron la espalda, creyendo que sus únicos motivos se debían al orgullo y al deseo de tener más poder. Abandonado por su clan, Madara abandonó la aldea y luego regresó para desafiar a Ashirama en la batalla. Lucharon en el sitio que algún día se llamaría el Valle del Fin, donde, aunque Madara invocó a Kyuugi, fue derrotado pero aparentemente no murió. Naruto, sorprendido por la información, preguntó cómo vencer a un hombre así. Y se preguntó cómo podría obtener el Mangekyo Sharingan, lo que resultó en que Shinigami lo golpeara en la cabeza. Naruto, no tengas hambre de poder, el Mangekyo Sharingan es el siguiente nivel del Sharingan, que te maldice en lugar de bendecirte. ¿Maldecirme? ¿Te importaría explicarme, Shinigami? Preguntó Naruto, todavía acostumbrándose a ser inteligente y a tener un clan del que aprender. Oh, claro, todavía te estás acostumbrando a todo esto. Verás, tiene tres habilidades especiales. Una se llama Tsukuyomi, este Jutsu es uno de los Genjutsu más poderosos que existen. Lleva el nombre de la diosa de la luna, este el Jutsu es generado por el ojo izquierdo de Mangekyou. Esta técnica altamente avanzada no se puede usar ampliamente debido al costo que supone para el usuario. Para utilizar la ilusión, el miembro del clan mirará a los ojos de su oponente y le lanzará un hechizo Genjutsu. La ilusión tiene lugar en la mente del afectado, mientras que bajo el Jutsu la víctima está a total merced del usuario. El usuario tiene control total sobre el espacio y el tiempo en el Jutsu y puede colocar al afectado en cualquier infierno. Desean por el tiempo deseado. La técnica en sí solo dura un segundo en realidad, pero el afectado podría haber durado varios días de tortura. Se dice que solo un miembro nato del clan Uchiha puede superar la ilusión. Contrarrestar la técnica, sin embargo, Mangekyou no es necesario. Un usuario normal de Sharingan altamente capacitado puede romper la ilusión, lo que hace que el usuario de Mangekyou experimente una debilidad adicional al usarlo. Si bien la ilusión nunca es la misma dos veces, algunos elementos siempre permanecen. La primera y más importante similitud es la luna roja, que cuelga en el cielo de cada ilusión. La luna, a su vez, proyecta una luz roja a lo largo de la ilusión, dando al fondo una apariencia de color rojo sangre, mientras que las figuras dentro de la ilusión son de un negro sólido con contornos blancos. El siguiente es el Amaterasu, que tiene las mismas cualidades que la llama de la oscuridad. Verás, este jutsu legendario es exclusivo del clan Uchiha. Nombrado en honor a la diosa del sol, esta es una técnica de ninjutsu que utiliza la forma Mangekyou del ojo Sharingan. Para crear un poderoso fuego negro. Este jutsu es generado por el ojo derecho de Mangekyou. Se dice que cualquier cosa dentro de la visión de Mangekyou se reducirá a cenizas si es consumida por el fuego. Se dice que el fuego mismo arde durante 7 días y 7 noches. Debido a la cantidad de chakra necesaria para usar la técnica, solo se puede usar de forma muy limitada diariamente. Aunque se considera el ataque físico más fuerte de Mangekyou, el uso de la habilidad degradará aún más el ojo y guiará al usuario. A la ceguera. Y el último es Susanoo, que lleva el nombre del dios del mar y las tormentas. Es una técnica que utiliza la forma Mangekyou del ojo Sharingan para crear una forma espectral empuñando una espada que rodeará al usuario. Este jutsu es generado por ambos ojos Mangekyou. Susanoo primero se formará alrededor del usuario como un esqueleto. Esta forma esquelética luego generará músculos y armadura para la batalla y se volverá única en la forma en que lucha su usuario. El uso de Susanoo dañará los ojos y la salud del usuario. Sin embargo, Susanoo varía entre los usuarios dependiendo de la pureza de sus almas. Shinigami le explicó a su avatar de la muerte. Hay más, pero a menos que quieras quedarte ciego, creo que es discutible decírtelo por ahora. Uh, gracias, y aunque admito que hay graves inconvenientes, estas técnicas suenan muy poderosas y muy rudas. Pero eso no explica cómo se consigue, quiero decir, si voy a vencer a Madara, necesito saberlo. Los entresijos de cómo vencerlo. Naruto le explicó a Shinigami, usando su tarea como excusa para saber más sobre su keke y genkai, y si este tipo tiene más de 100 años por lo que me dijiste, entonces ha aprendido un par de cosas para mantenerse con vida. Copiando y dominando miles de jutsu. Te daré crédito por pensarlo bien, pero no creo que puedas manejar la verdad con esta información. Estoy listo para cualquier cosa, necesito saber algo sobre este tipo si quiero vencerlo. Dijo Naruto con determinación, golpeando su mano izquierda en su palma derecha abierta para mostrar que hablaba en serio. Shinigami suspiró y supo que tenía que contarle el terrible secreto del linaje maldito del clan Uchiha. No porque Naruto lo pidiera, sino porque era necesario que aprendiera sobre su enemigo para poder matarlo. Naruto, por lo que he visto solo hay una manera de conseguir el Mangekyo Sharingan. Para adquirir el Mangekyo Sharingan, alguien cercano a un usuario de Sharingan debe morir y la emoción de la pérdida es responsable de su desbloqueo. Para acelerar esta ocurrencia, la mayoría de los Uchiha a lo largo de la historia han matado a sus amigos o familiares más cercanos para cumplir con este criterio. Decir que Naruto estaba sorprendido era como decir que aprendió el secreto de la inmortalidad, pero tuvo un alto precio. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas, se sintió mal del estómago al saber esto. Pero una vocecita en el fondo de su cabeza le dijo que aún no había terminado. Sí, deberías sentirte enfermo, pero esto aún no ha terminado porque hay un último y último nivel del Sharingan. Este nivel final se llama Eterno Mangekyo Sharingan, Madara logró esto tomando los ojos de su hermano, lo que le dio una visión inimaginable. Poder, y lo hizo inmortal, o cerca de él. Dijo Shinigami, terminando su conferencia sobre el clan Uchiha. Naruto no dijo nada durante un largo rato, después de todo, ¿cómo podría hacerlo? No todos los días te enteras de que tu clan hizo algo tan horrible. Tómate el resto del día libre y piensa en esto, sal a caminar y contáctame una vez que estés listo para hablar. El dios de la muerte continuó antes de desaparecer del plano mortal. Durante muchos minutos el rubio de mechas negras intentó pensar en este asunto, pero no pudo, y estuvo tentado de arrancarse los ojos para liberarse de la maldición de su clan. Pero no importaría si hacía eso o no, la sangre Uchiha corría por sus venas y nunca desaparecería. Tenía que pensarlo bien. Solo. Siguiendo el consejo de Shinigami, salió de su área de entrenamiento, no sin antes disipar a sus clones y obtener sus recuerdos y experiencia. Esa no fue una buena idea porque poco después le dio dolor de cabeza como siempre, lo que le hizo tropezar con un árbol cercano. La parte superior de su cabeza rozó la corteza, haciendo que una buena cantidad de sangre se filtrara de la herida fresca, manchando una parte de su cabello rubio de color carmesí, se recostó allí bajo la sombra del árbol, pensando, algo que ahora odiaba hacer. Después de 10 minutos, su dolor de cabeza desapareció y el corte en su cabeza ya estaba curado en el primer minuto. Suspirando con cansancio, se puso de pie y continuó caminando sin rumbo fijo en cualquier dirección que le pareciera adecuada en su mente confusa. Después de horas de vagar ya casi había oscurecido, y Naruto se encontró mirando algo que nunca pensó que vería. El área con la que literalmente tropezó mostraba los hermosos rayos de luz del sol descendiendo detrás de las colinas que vio antes cuando huía de la casa de Tazuna, y su luz descendente reflejada en las aguas onduladas de Wave Country era absolutamente impresionante. Esta escena de absoluta serenidad calmó su mente en conflicto. Pero la pacífica visión fue destrozada por un ruido chirriante. Un zorro para ser exactos. Sin pensarlo por una vez desde que Shinigami lo arregló, Naruto salió corriendo para encontrar el sonido. Llegó a la fuente del sonido un minuto después, al ver el espectáculo se escondió detrás de unos arbustos, y su sangre hirvió de rabia al ver a dos hombres parados junto a una familia de zorros mutilados. Con uno riéndose al ver esta abundante cosecha, o lo que él decía que era. Echando un vistazo entre los arbustos, les echó un buen vistazo. Uno medía alrededor de 6 pies y 2 pulgadas y tenía un aspecto mucho más saludable que su compañero, si el tono saludable de la piel y la definición de los músculos fueran una indicación. Naruto no podía ver su rostro debido a que un gran dispositivo de respiración cubría la mayor parte de él, lo único que podía ver eran amenazadores ojos verdes. Llevaba lo que parecía un chaleco antibalas Honin de color violeta claro con lo que solía ser una camisa blanca de manga larga. Llevaba pantalones estilo shinobi de color azul claro con sandalias a juego, y la única arma visible que podía ver era un paraguas sacado a la parte trasera de su chaleco antibalas. Según el símbolo de lluvia atachado en su dispositivo de respiración en su frente, muestra que era un ninja desaparecido como Zabuza. El segundo medía 5 pies 9 y estaba pálido y flaco, como si no hubiera comido en meses. Parecía un adolescente de unos 19 años con cabello castaño desgreñado hasta el cuello y fríos ojos marrones. Llevaba pantalones cargo negros, sandalias negras, una camisa negra de manga larga a la que le faltaba la manga derecha, y lo que parecía un chaleco antibalas Chunin marrón con una katana atada a la parte posterior de su chaleco antibalas. Naruto no podía ver ningún Itaiate en él, pero por la forma en que estaba vestido indicaba que era un Stone Chunin, y si estaba en compañía del ninja Missing Rain, entonces demostraba que él también era un ninja Missing. Esa fue una buena caza, ¿no es así, Isikawa? El ninja de Rain se rió. En mi opinión, fue aburrido, Muka, no tuvieron ninguna posibilidad. El ninja de piedra llamado Isikawa bostezó alegremente. ¡Va! No importa, los desollaremos, cocinaremos la carne para engordarte y venderemos estas pieles después de que encontremos a este gato. Exclamó el ninja desaparecido llamado Muka. Sin embargo, después de su jactancia, escuchó un ligero crujido y se dirigió a un arbusto cercano. Al arrancarlo del suelo, se revelaron dos cachorros, de apenas seis meses de edad. Bueno, 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 mira lo que tenemos aquí. Muka se rió mientras le hacía una seña a su compañero. Suspirando alegremente, Isikawa se acercó a su improbable cómplice. Mientras el flaco ex Stone Chunin miraba a los cachorros con un poco de precaución, el más pequeño de los dos, probablemente una hembra en su opinión, estaba encogido detrás del otro. El que estaba al frente era definitivamente un luchador, si sus ardientes ojos marrones eran una indicación. Muka, por otro lado, solo sonrió y sacó un cuchillo kunai de una bolsa atada a la parte posterior de su cinturón. Lenta y amenazadoramente avanzó poco a poco hacia ellos, listo para cortarles el cuello. El kit frente a su hermana no se lo permitió, gruñendo y saltó hacia el ninja Missing Rain. Abriendo su pequeña mandíbula, mordió con fuerza la mano de Muka. Si bien sus dientes eran pequeños, estaban anormalmente afilados, una de las pocas cosas de las que se enorgullecía, mientras el sabor cobrizo de la sangre de Muka llenaba su boca, el hombre gritó sin esperar un ataque. Mientras tanto, el ninja de Rain se agitaba tratando de quitarse el kit de zorro de su mano desocupada, pero el sonido de la carne desgarrando se fue recibido por sus esfuerzos. Mientras tanto, Naruto observaba todo esto fascinado, asombrado de que algo tan pequeño pudiera resistir obstáculos abrumadores. Sin que él lo supiera, Kyuubi observó la lucha, orgulloso de ver que sus parientes estaban peleando la buena batalla. Pero también se enfureció al ver los cuerpos apilados de una familia entera de kitsune siendo masacrados, si conocía su estúpido contenedor ningen, entonces estos dos no saldrían vivos de este bosque. Gruñendo enojado, Muka deslizó su cuna y hacia el kit, atrapándolo en la cara. La hoja afilada cortó profundamente la cara del kit, lo que le hizo gritar de dolor y soltar su mano. El kit golpeó el suelo frente al otro con un ruido sordo, él gruñó enojado y temblorosamente se puso de pie, mirando con odio al ninja desaparecido. Muka rugió con absoluta rabia a la bestia y apuntó con su cuna y al zorro. El kit no se inmutó cuando su sangrienta mirada carmesí mostró la decencia del kunai. Naruto, por otro lado, ya no podía quedarse al margen, no le gustaba Kyuubi, pero eso no iba a impedirle salvar a los dos inocentes cachorros. Maldiciendo que no tenía armas, ¿cómo podría hacerlo? Después de todo, estaba muerto, por lo que rápidamente miró al suelo y encontró la roca más afilada que pudo encontrar. Agarrándolo con su mano derecha. Su mano que lanzaba, rápidamente apuntó y se la arrojó a Muka. Ahora estaba a sólo seis o siete pies de los dos, y suprimió su chakra lo mejor que pudo para no ser detectado. Cuando arrojó la piedra afilada, esperaba que golpeara su chaleco antibalas y lo distrajera. Ni siquiera esperaba que la roca golpeara. Pero en lugar de eso, la roca dio en el blanco, literalmente, el extremo afilado de la roca lo atravesó en su ojo derecho y se enterró en su cerebro, matándolo instantáneamente. ¿Qué demonios acaba de pasar? Se preguntó Isikawa al ver el cuerpo de su compañero caer al suelo. Ese sería yo. Una voz resonó por toda el área. En lugar de asustarse, Isikawa se llevó la mano a la espalda y sacó un cuchillo kunai de una bolsa atada a la parte posterior de su cinturón. Luego lo arrojó en la dirección donde escuchó la voz, representando un aullido. Esperaba que alguien saliera, pero esto no es lo que imaginaba quien saldría. Un rubio de pelo puntiagudo con mechas negras barra carmesí y penetrantes ojos azules salió de entre los arbustos. Llevaba puesto un mono, un maldito mono naranja. Vio que había un gran agujero manchado de sangre en el frente de su camisa negra, que dejaba al descubierto su pecho, pantalones naranjas que parecían listos para ceder en cualquier segundo, y sandalias azules estilo shinobi con punta abierta extremadamente gastadas. Considerándolo todo, sentía que este tipo necesitaba una buena paliza. O simplemente podría matarlo, de cualquier manera el mono tenía que desaparecer. Sin embargo, entrecerró los ojos y vio una hoja Itaiate exhibida con orgullo en su frente. Un shinobi de la hoja, mi día de suerte. Dijo Ishikawa, sonriendo salvajemente mientras desenvainaba su katana. Naruto entrecerró los ojos ante esa mirada, después de todo tuvo que vivir con eso durante casi 13 años. Pero su momento no fue por Kyuubi, sino por su condición de ninja hoja. Sin esperar a que el oponente se preparara, Ishikawa saltó hacia Naruto, con su espada levantada sobre su cabeza con la intención de derribarla sobre la cabeza del rubio multicolor. Naruto levantó su mano derecha y la bloqueó con el kunai de su oponente. El resonante sonido metálico resonó por toda el área mientras los dos luchaban por el dominio. Ishikawa miró con odio al ninja hoja antes de darle una patada directamente en el estómago. Mientras Naruto volaba hacia atrás, el ex ninin piedra saltó hacia atrás unos metros de distancia. Apuñalando su katana en el suelo y levantando sus manos frente a él, rápidamente se mordió el pulgar derecho extrayendo sangre, realizó 5 sellos distintivos con las manos y golpeó su mano derecha contra el suelo, invocando Jutsu. Gritó mientras los símbolos kanji se extendían desde su palma. Una nupe gigante de humo envolvió el área haciendo que los ojos de Naruto se abrieran, tenía una buena razón para hacerlo, porque el zumbido distintivo lo recibió ni siquiera un segundo después. Frente a Ishikawa había literalmente cientos de abejas. ¿Qué te parecen mis mascotas, la escoria de las hojas? ¿No son simplemente hermosas? Ishikawa preguntó burlonamente al ver los ojos de su oponente abrirse de miedo. Sí, si te gusta que te metan aguijones en el trasero. Replicó Naruto, tratando de mostrarse valiente. Bueno, si eso es lo que quieres. Con una orden silenciosa, Ishikawa envió a la mitad de sus abejas para atacarlo. Sin embargo, Naruto estaba listo, levantando su cuchillo kuna y atacó a las abejas. No esperaba que la primera que golpeó explotara en una lluvia dorada, pero no parecía amenazante así que siguió atacando a las abejas. Con cada uno que lastimaba o destruía, siempre lo golpeaba con esta extraña sustancia dorada, cuando entraba uno más, descubrió que no podía mover su brazo, ni ninguna parte de su cuerpo. ¿Qué me has hecho? Exigió Naruto mientras luchaba desesperadamente por liberarse. Mi anime Ejutsu te inmovilizó, pequeño imbécil. Con cada abeja destruida o herida, desata esta miel pegajosa para inmovilizar a mis objetivos. ¿No te enseñaron esto en absoluto? Preguntó Ishikawa mientras deseaba que las abejas supervivientes estuvieran a su lado. Diablos, no, siempre me echaron de clase. Además, en cualquier clase de historia en la que estuve, nunca mencionaron quién eres. Respondió Naruto mientras continuaba luchando en su prisión de miel. Una marca apareció encima de la ceja derecha de Ishikawa cuando escuchó eso. Era de conocimiento común en Stone Country, si no en el mundo Shinobi, que el clan Kamizuru intentó liderar una fuerza de invasión a Konoha durante la Tercera Gran Guerra Shinobi, solo para ser repelido y asesinado en gran medida por el clan Aburame, más experimentado. Fueron condenados al ostracismo por su fracaso cuando se debió a una inteligencia defectuosa que casi llevó a su clan a la extinción, y el Tsuchikage, a pesar de ser parte del clan, lo barrió bajo la alfombra. Eso lo había quemado durante muchos años hasta que desertó para perseguir su objetivo secreto. Lástima que podría haberte salvado la vida. Ishikawa dijo colocando sus brazos frente a él, Soy Ishikawa Kamizuru, The Killer Hornet, dile a Yami que te envié. Bebomb Jutsu. Su grito ordenó a las abejas restantes avanzar hacia el inmóvil rubio multicolor. Al igual que la técnica sugerida, cuando las abejas hicieron contacto con el cuerpo de Naruto, explotaron, enviando lluvias de humo y tierra al aire. El ex-Ninin de Stone suspiró aliviado al saber que la pelea había terminado, sin embargo, un leve silbido lo alarmó. Rápidamente levantó su katana para desviar el kuna y que apuntaba a su corazón, mirando de dónde venía. Cuando el humo se disipó, vio que Naruto todavía estaba de pie, pero estaba temblando mucho, la sangre cubría múltiples áreas de su torso ahora expuesto, especialmente todo el lado izquierdo de su cara, y estaba jadeando de dolor absoluto. El único lado positivo de verlo de pie fue que su horrible mono ahora estaba destruido, o al menos ahora tenía un color diferente. Sin embargo, lo enfureció al ver que esta cucaracha todavía estaba viva y sabía que la única forma de deshacerse de ellas era cortarles la cabeza. Je, bueno, ¿qué sabes si todavía estás vivo? Dijo Ishikawa, caminando casualmente con su espada arrastrándose por la capa superior del suelo. Puedo hacer esto todo el día. Ishikawa, camizuru, tráelo. Naruto logró toser. Ishikawa sabía que estaba mintiendo, pero aunque odiaba admitirlo, esta persona en realidad se ganó su respeto, aunque solo fuera un poco. Así que decidió que, por el honor que tuviera este niño, terminaría así rápido. Bueno, chico, fue una pelea divertida, pero me temo que tu vida debe terminar aquí. Tu único error fue no matarme primero, porque yo era mucho mejor que Muka. Dijo mientras se ponía frente a él y se preparaba para golpear con su espada a Naruto, que estaba demasiado débil para moverse. Sin embargo, Naruto pensaba diferente, sabía que era demasiado débil para presentar cualquier forma de defensa. No puedo dejar que me mate. No dejaré que este sea el final. Todavía tengo cosas que hacer, nada más importa. Tengo que vivir, necesito vivir, tengo que vivir. Pensó desesperadamente antes de usar el resto de su fuerza de voluntad para levantar los brazos hasta el área del pecho, como si estuviera tratando de sostener algo. Ishikawa bajó su espada para acabar con la vida de Naruto. Él se detuvo. Tosió sangre. Miró hacia abajo para ver una espada atravesando su pecho. Naruto quedó desconcertado cuando vio a su posible asesino empalado en una espada que apareció en sus manos. Inconscientemente activó sus mejorados ojos Sharingan, provocando un grito de sorpresa y dolor del ex Stone Chunin. Así que luché contra un superviviente de ese clan. El moribundo tosió. Sorprendente. Naruto no sabía cómo su oponente podía mantenerse tan tranquilo cuando una espada le atravesó el corazón. Decir que estaba enloqueciendo era como decir que Sakura preferiría atrapar a Chojike a Sasuke, eso honestamente lo asustaría a él y a cualquiera que se enterara. Ishikawa vio su sangre correr por la hoja y pasar por el protector hasta las manos de Naruto. Vio su rostro asustado, inadecuado para un Uchiha por lo que escuchó. Mientras miraba el rostro de su asesino, no vio a un asesino a sangre fría como siempre le decían varios shinobi de piedra, sino a un niño asustado, era desgarrador, porque le recordaba a su hermana cuando era más joven. Sabía que iba a morir pronto, así que antes de que el Shinigami le quitara la vida, dijo estas palabras. Sin saber que tendrían un efecto importante en el joven que tenía delante. Niño, quítate esa mirada de la cara, no es apropiado para un shinobi. Toshio, causando que algo de su sangre cayera en la cara de Naruto, limpiando efectivamente esa mirada de asombro de su cara, he aceptado mi destino, me convertiré en un recuerdo y la vida continuará. Vas a vivir para lucha otro día y haz esto de nuevo, ya sea para proteger a tus seres queridos, a tu pueblo o a ti mismo. Es tu trabajo, pero no tienes que disfrutarlo. Toshio de nuevo y se deslizó por la espada hasta encontrarse cara a cara con el que la sostenía. Puedo sentir que vas a hacer grandes cosas en tu vida, no mires hacia el pasado y te arrepientas de lo que has hecho. Míralo y recuerda a aquellos que se perdieron, tus recuerdos felices y aprende de los errores del pasado. Y después de recordar durante ese breve minuto, mira hacia el futuro para encontrar un mañana más brillante, un futuro que tú creas con tus propias manos. Continuó mientras sentía que su vida se le escapaba. Pero antes de morir, puedo saber tu nombre para poder contar tu historia donde quiera que vaya. Después de absorber el discurso de Ishikawa, Naruto respondió a su última petición antes de ir al Shinigami. Mi nombre es Naruto Uzumaki, el primer usuario de Kurasagan, Ojo Oscuro. Dijo, sus ojos copiando el rostro de su víctima mientras su alma comenzaba a abandonar su cuerpo. Naruto del Kurasagan, jejeje, suena bastante rudo. Ishikawa susurró sus últimas palabras, su agarre finalmente se aflojó dejando caer su espada al suelo y sus ojos se cerraron para siempre. Naruto se quedó allí durante muchos minutos, demasiado sorprendido para hacer algo, hasta que finalmente se desplomó hacia atrás. El cuerpo de Ishikawa cayó frente a él todavía empalado en la espada, hizo un ruido ahogado antes de vomitar. Esta fue su primera muerte cara a cara. Sí, mató a un civil borracho, pero el hombre se lo buscó por reaccionar exageradamente cuando lo golpeó con un tubo de plomo oxidado. El idiota resbaló en un charco y se partió la cabeza contra la pared de ladrillos. Muka fue pura suerte y desde la distancia, pero Ishikawa era muy diferente, sufrió un dolor agonizante y lo miró a los ojos mientras la vida lo abandonaba. Era una visión que nunca olvidaría, porque sus malditos ojos la grabaron en su memoria. Se arrastró hasta el árbol más cercano y descansó bajo la sombra que éste le proporcionaba. Se sentó debajo de él durante lo que pareció una eternidad, pensando, preguntándose, sabiendo algo que no debería estar en la mente de un preadolescente. Cerró los ojos para descansar esperando que esto fuera solo un mal sueño. Pero sintió algo rozar su mano que lo obligó a abrir sus ojos de color normal. Era el más pequeño de los dos kits el que rozaba su mano derecha. El rubio multicolor levantó la vista para ver al herido tratando de sacar la espada del pecho de Ishikawa. Lo hiciste bien, Ningen. La voz de Kyuubi resonó en su cabeza. No siento lo mismo que el zorro. Naruto respondió mentalmente, solo para no asustar a los cachorros. Aunque tu última muerte fue bastante extraña, casi, divino si se puede decir. Shinigami interrumpió al gran zorro. ¿Pusiste la espada en mis manos? Preguntó Naruto, confundido mientras acariciaba distraídamente al cachorro provocando que ronroneara levemente. Se suponía que te lo daría antes, pero los herreros que lo crearon siguieron teniendo disputas por lo que, en mi opinión, llegó un poco tarde. El dios de la muerte respondió con irritación, y esta era la desafortunada verdad. Los dos eran maestros fabricantes de espadas, pero se odiaban más de lo que los aldeanos odiaban a Naruto. Fue un buen momento para entregarlo antes de que la vida de Naruto llegara a su fin una vez más. Bueno, ahora que tus enemigos están muertos, y ahora te estoy curando de tus heridas, solo tengo que preguntarte una cosa. ¿Qué demonios creías que estabas haciendo? Casi logras que te matemos, estúpido. Kyuubi rugió a su nave. Naruto en realidad saltó un poco, haciéndolo sangrar un poquito. Pero él no iba a quedarse sentado y que le gritaran, sentarse y que una piel de zorro gigante le gritara. Cállate, peludo peludo. Hice lo que tenía que hacer para proteger a los de tu tipo. Le gritó mentalmente. Podrías haber usado el Shadow Clone Hutsu para flanquearlo en una maniobra de pinza y poner a los dos a salvo. No deberías haber enfrentado a un oponente obviamente mejor calificado en una pelea frontal. Solo mira tu condición, si así fuera. Para mí, estarías muerto. Trabajé duro toda la semana tratando de moldear tu cuerpo en perfectas condiciones y casi lo arruinas en el lapso de 10 minutos. Pensé que se suponía que los Shinobi debían pensar antes de actuar. Veo que todavía tienes que entender ese concepto. Kyuubi y Runo. Ese fue un golpe bajo y Kyuubi lo sabía. Pero a veces era un amor duro, o en su caso, decir felizmente lo obvio, lo que era necesario para que Naruto actuara en conjunto. Seguro que pudo haber tenido algún entrenamiento decente, pero el simple hecho es que su mente todavía estaba tratando de adaptarse a su nueva vida. Bueno, ¿qué supones que hago? Bueno, te sugiero que aprendas más Jutsu, exígele a ese estúpido Dios que te enseñe algo más que ejercicios de chakra, porque por lo que acabas de presenciar, hay personas por ahí que no dudarán en matarte, así que debes estar seguro. Tanto Shinigami como yo te entrenaremos en estrategia, para que no seas tan estúpido la próxima vez. Y por el amor de Dios, cámbiate de ropa y toma un jodido baño. No me llames Dios estúpido, maldito zorro. Fácilmente podría limpiar el piso contigo. Shinigami le gritó a la bestia de nueve colas. Puedo llamarte como quiera porque estoy aquí y no puedes hacer una mierda al respecto. Kyuubi respondió, y Naruto podría haber jurado que vio al zorro gigante hacer un baile chiviré yoganei tú perdiste en su cabeza. Pero aparentemente Shinigami arrojó una imagen de Gai con un velocímetro rosa brillante en la mente de la bestia, haciéndolo rugir en agonía mental y haciendo que el dios de la muerte se riera de su desgracia. Mientras todo esto sucedía, Naruto acariciaba a la hembra que descansaba en su regazo. El kid masculino terminó de sacar su katana del pecho de Ishikawa y la llevó a su lado derecho, y luego la colocó junto a su pierna cerca de su hermana. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que esta espada era especial. Por lo que podía ver más allá de la sangre, la hoja en sí era negra con un borde plateado casi blanco. El guardia se parecía a una tsuba rectangular con pequeños bordes afilados en cada esquina, y parecía como si estuviera dividido por la mitad, con un lado negro y el otro blanco, el lado blanco mostrando un ángel y el lado negro mostrando un demonio. Y las partes de la empuñadura que se veían eran blancas con hilo negro cubriéndolas. Sin embargo, al final de la empuñadura había una calavera que parecía echar hueso, lo que es más, había una borla carmesí envuelta alrededor de la parte inferior de la mandíbula con un pequeño reloj de arena con arena negra dentro del cristal en el extremo. Sin embargo, no fue el aspecto de la espada, sino su tacto. Se sentía maligno, sediento de sangre y malicioso y, sin embargo, se sentía bien, pacífico y reconfortante. Esperó pacientemente a que los dos cachorros se duermieran y habló con las dos poderosas entidades. Shinigami, ¿por qué esta katana se siente buena y mala al mismo tiempo? Esa pregunta hizo que los dos dejaran de discutir barra torturarse mutuamente. Se quedaron mirando al rubio multicolor en curación mientras miraba la espada con la que mató a su oponente. Ese Naruto es una espada creada por el sacerdote Goro Masamune y Sengo Muramasa, dos famosos maestros herreros que vivieron hace mucho tiempo. Dime, ¿estás familiarizado con las leyendas de Masamune y Muramasa? Preguntó Shinigami, aunque ya sabía la respuesta. No, me temo que no. Naruto le respondió. Una leyenda habla de una prueba en la que Muramasa desafió a su maestro, Masamune, para ver quién podía hacer una espada mejor. Ambos trabajaron incansablemente y finalmente, cuando ambas espadas estuvieron terminadas, decidieron probar los resultados. La competencia era para que cada uno suspender las espadas en un pequeño arroyo con el filo mirando hacia la corriente, la espada de Muramasa, el Juchiyosamu, 10.000 noches frías, cortaba todo lo que pasaba a su paso, las hojas que flotaban río abajo, el mismo aire que soplaba sobre él. Muy impresionado con el trabajo de su alumno, Masamune bajó su espada, la yawaraka y té, manos tiernas, a la corriente y esperó pacientemente. No se cortó ni una hoja, el pez nadó hasta ella y el aire siseó suavemente. Después de un rato, Muramasa comenzó a burlarse de su maestro por su aparente falta de habilidad en la fabricación de su espada, sonriendo para sí mismo, Masamune sacó su espada, la secó y la enfundó. Muramasa lo estaba agucheando por la incapacidad de su espada para cortar algo. Un monje, que había estado observando toda la terrible experiencia, se acercó y se inclinó ante los dos maestros de la espada. Luego comenzó a explicar lo que había visto. La primera de las espadas era, según todos los informes, una espada excelente, sin embargo, es una hoja malvada y sedienta de sangre, ya que no discrimina a quien o que cortará. También puede cortar mariposas o cortar cabezas. El segundo fue, con mucho, el mejor de los dos, ya que no elimina innecesariamente lo que es inocente e indigno. Eso es lo que dijo. Explicó Shinigami a su avatar. ¿Qué? Preguntó Naruto mientras se rascaba la cabeza confundido. Tal vez pueda explicar esto mejor que el viejo fósil. Kyuubi agregó sus dos centavos provocando un gruñido del dios de la muerte, Muramasa era un herrero de espadas muy hábil pero tenía una mente violenta y desequilibrada al borde de la locura, que se suponía que había pasado a sus espadas. Eran popularmente se cree que tiene hambre de sangre e impulsa a su guerrero a cometer asesinato o suicidio. Se dice que una espada de Muramasa tiene que extraer sangre antes de poder devolverla a su vaina, incluso hasta el punto de obligar a su portador a herirse o suicidarse. Por lo tanto, se considera una espada demoníaca maldita que crea sed de sangre en quienes la empuñan, pero Masamune, aunque tenía el título de sacerdote, solo lo ganó porque sus espadas eran puras y derramaban la sangre de los culpables y no de los culpables. Inocentes, por lo que las considera espadas sagradas en comparación con las espadas demoníacas de Muramasa. Mirando la espada ensangrentada, nuestro héroe preguntó, Entonces, ¿qué hace esta espada? Esta espada es neutral. Verás, la historia que te conté es solo una historia. Los dos eran reales, pero vivieron con casi 100 años de diferencia. Tuve esta idea durante unos cientos de miles de años, y tú fuiste responsable de ello. Para que se hiciera realidad, como mi primer avatar necesitarías un arma, el arma perfecta, y créeme, la guadaña es demasiado cliché y aburrida en mi opinión, así que saqué a estos dos del cielo y del infierno con respeto y les ordené que crearan esto. Cuchilla. Déjame adivinar que hubo complicaciones. Naruto criticó inexpresivamente a un Shinigami que ahora estaba sudando. Sí, siguieron peleando sobre cómo debía hacerse, ralentizando el proceso a paso de caracol. Finalmente amenacé con comérmelos si no lo terminaban antes del final de la semana. ¿Fin de semana? Se necesitan meses, a veces un año entero, para crear una espada. QB protestó por esa ridícula idea. En el limbo, el tiempo deja de existir, podrías estar allí durante unas horas, y podrían haber pasado unos días. Me tomó una maldita semana equivalente a 7 años debido al diseño de esta espada, y luego aprender a forjar esta espada. Debido a sus habilidades especiales. ¿Habilidades especiales? Naruto cuestionó al dios. Les hice forjarlo con acero chakra para que pudieras usar tus afinidades con la naturaleza, y enviar las almas de cualquiera que mates, sin importar cómo lo hagas, al cielo o al infierno. Para hacer esto, incorporé un poco de mi juicio. Poderes en esta espada que juzgará a cualquier espíritu terrestre o recién fallecido dondequiera que vayas. Shinigami respondió a su pregunta sobre avatares, sintiéndose bastante satisfecho de haber creado una de las mejores armas que existen. Entonces, ¿qué diablos es la calavera y el reloj de arena del chico fantasma? Kyuubi gruñó, molestándose hasta el punto de poder ver la expresión engreída del dios en su rostro con colmillos. Bueno, señor. Pantalones peludos, el cráneo es para almacenar medicamentos para curar cualquier corte que el niño pueda tener. Es cierto que no se lo proporcioné, con el tiempo aprenderá sobre varias hierbas. Y el reloj de arena es sólo un adorno genial que podría asustar a sus oponentes diciendo. Se te acaba el tiempo una vez que se acabe la arena. Será increíble. Exclamó el dios de la muerte, haciendo que los dos sudaran, preguntándose si estaba drogado, loco o simplemente estúpido. Tomando la espada con su mano derecha, la levantó tanto como su brazo pudo alcanzar por encima de él. La luz restante que queda de hoy brillaba en el borde de la hoja. Cuando el sol finalmente descendió sobre la corina, Naruto susurró. Te llamaré Andanryoku, poderes de discriminación. Antes de quedarse dormido cuando la espada cayó justo a su lado. Shinigami pasó por alto la escena y no pudo evitar sonreír. El niño estaba en paz después de que muchos pensamientos contradictorios lo devastaran hoy, no lo molestaría, ningún hombre esta noche, le permitiría dormir y sanar por completo. Porque mañana daría un salto de gigante en su entrenamiento para estar mejor que nunca. Los meses de entrenamiento de Naruto habían terminado. Mientras enfundaba a Andanryoku en la vaina de la katana de Ishikawa, reflexionaba sobre lo que hizo durante la última semana en su área de entrenamiento. Cuando se despertó por primera vez, notó los dos cachorros cerca de él o sobre él, y se dio cuenta de lo que sucedió el otro día. Los cuerpos de la familia Kitsune, Muka e Ishikawa lo saludaron. Recordó lo sucedido e inmediatamente se sintió mal. Pero antes de que pudiera siquiera vomitar, el discurso del fallecido Stone Chunin resonó en su cabeza y sus ojos se endurecieron con resolución. Iba a mirar hacia el futuro y crearlo con sus propias manos. Después de quitar suavemente a la hembra de su regazo, la colocó suavemente junto a su hermano y procedió a limpiarse en un río a 60 pies de distancia de la escena. Cuando regresó, recibió órdenes de Shinigami de registrar los cuerpos por dentro y por fuera. Eso lo enfermó por razones obvias, pero después de un pequeño corte persuasivo y amenazador de charla del dios de la muerte, de mala gana profundizó y cometió el acto que acabó con una buena parte de su inocencia. Durante su búsqueda exterior encontró tres kunai, incluido el de su pelea, siete shuriken con ocho hojas en lugar de cuatro, tres etiquetas explosivas, un pergamino desellado, algo de gas américa junto con desinfectante y la última incorporación del libro de bingo que muestra el shinobi rebelde de cada nación. Un libro caro si lo pensaba para sí mismo. Al abrir el libro, vio que Ishikawa era un ninja de Nebel Chunin desaparecido de rango A, que robó los brazaletes de Shodai Metsuchikage, un objeto preciado para el clan Kamizuru. Honestamente no sabía por qué lo hizo, e Ishikawa obviamente no podía decírselo. Sin embargo, Muka era un ninja de Nebel Genin desaparecido de rango B, aparentemente mató a su sensei y a sus dos compañeros de equipo de 15 años mientras dormían, y robó el chaleco de Honin. Y mira, tenía 35 años, lo cual era muy patético en su opinión. Hablando de Muka, cuando buscó en su cadáver, solo encontró 5 kunai, un cable ninja, un pergaminó en blanco y una etiqueta explosiva de bajo nivel. No mucho en su opinión, pero se sumaron a las cosas que necesitaba. Luego vino la parte espantosa. Abrir los cuerpos. Con la ayuda de un ninja cazador de niebla recientemente fallecido al que Shinigami persuarió para que lo ayudara a enviarlo al lugar correcto para su alma. Siguió instrucciones paso a paso y aprendió los secretos de sus cuerpos. Debido a la falta de un bisturí, Naruto usó uno de los kunai, los deslizó y comenzó a diseccionarlos. El primer objetivo fue Muka, después de quitarse la ropa, el rubio con rayas negras comenzó a cortarle el pecho. Luego procedió a extraer su corazón, forzando algo de su chakra en él y trató de sentir algún tipo de diferencia en él, como Kakashi dijo una vez que los ninjas desaparecidos contenían los secretos de su aldea. Esperaba sentir algún tipo de hierba o droga dentro, pero desafortunadamente no había nada y lo descartó a un lado. Durante la siguiente hora repitió el proceso con sus otros órganos, desde los pulmones hasta los riñones, pero resultó infrutuoso. Pero luego colocó su mano sobre la cabeza del hombre, forzó su chakra en su mano y lentamente extrajo la información que deseaba. No era un yamanaka, ni un cazador ni un profesional, pero consiguió lo que quería después de otra hora. Para su gran decepción, incluso muerto Muka demostró lo patético que era. El hombre solo conocía tres jutsus de agua de rango C, y uno que era completamente inútil para él. Pero fueron suficientes para Naruto y los anotó en el pergamino en blanco. Y si Kawa fue una historia diferente, debido a que realmente respetaba al hombre, prolongó la disección del hombre durante unas horas hasta que estuvo listo. No se metió con su cuerpo debido al hecho de que simplemente no estaba dispuesto a mutilarlo. Entonces, en lugar de eso, extrajo la información de su cerebro. Sin embargo, a diferencia del escáner cerebral de Muka, como le gustaba llamarlo por su bien, el fallecido Stone Chunin del clan Kamizuru sabía mucho sobre las artes de su clan. Eso fue completamente inútil para él ya que el hombre no tenía el contrato de invocación de abejas en su persona, ni siquiera era de ese clan. Si bien desafortunadamente fueron inútiles para él, encontró una mina de oro cuando miró a Justu que realmente podía usar. Y digamos que el pergamino que tenía Muka estaba lleno con un total de 14 jutsu. Eso no fue todo, aprendió una buena cantidad de información sobre los diversos escuadrones de Iwa, como el Explosion Kors, y algunas otras cosas también. Después de cometer el espantoso hecho, enterró los cuerpos en el bosque. Si bien sus recompensas fueron impresionantes, a él no le importaban, solo quería presentarles sus últimos respetos y devolverlos a la tierra. Le importaba una mierda el cobarde Muka, porque después de cavar sus tumbas, usando solo sus propias manos, simplemente arrojó sin ceremonias lo que quedaba de él a la tumba. Pero colocó suavemente el cadáver de Ishikawa en el suelo, colocó su katana. Sin la vaina que tenía el tamaño justo para caber en la espada de Andanryoku, encima de él y envolvió sus manos en la empuñadura, dándole la apariencia de un verdadero guerrero que cayó honorablemente en batalla. Después de decirle una rápida oración por el fallecido Stone Chunin, apiló tierra sobre sus cadáveres. Y colocó el paraguas abierto de Muka sobre él para marcarlo como su tumba. Luego cavó una tumba enorme para la familia de los zorros después de ver a los dos cachorros ahora huérfanos mirando sus cadáveres. Pasó el resto del día haciendo ejercicios mínimos y atendiendo las heridas de los cachorros masculinos con lo que robó del cuerpo de Muka. Sin embargo, los días siguientes mejoraron cuando se dedicó a entrenar. Aumentó sus vueltas de carrera a 25 y agregó una vuelta más cada día, volviéndose cada vez más rápido. Para un desafío físico intenso, incluso nadó contracorriente para aumentar su resistencia, y eso fue para sus ejercicios físicos. Para sus ejercicios de chakra logró crear 10 clones de sombras, con el permiso de Shinigami por supuesto, para aumentar su control. Sintiéndose creativo, ordenó a sus clones que hicieran el ejercicio de caminar sobre los árboles, mientras equilibraban una hoja en sus frentes con chakra. Después de dominar ese ejercicio, les ordenó que hicieran el ejercicio de caminar en el agua, mientras balanceaban dos kunai en sus palmas con el extremo afilado hacia abajo. Ese ejercicio no fue fácil con su provisión de ocho kunai, y seguían desapareciendo debido a pequeños errores de su parte. Pero de cada fracaso aprendió después de intentarlo al día siguiente. Luego vino su entrenamiento con la espada, al principio era torpe y casi se decapitaba una vez, tratando de hacer algún movimiento elegante. Pero en los días siguientes se limitó a practicar katas, dejando que se convirtieran en una extensión de su cuerpo. Sabía que no era lo suficientemente bueno, si quería avanzar en su entrenamiento de Kenjutsu tendría que conseguir un maestro, uno que no lo odiara. Shinigami le dijo que podía usar sus clones de sombras para progresar más rápido. Pero Naruto le dijo que eso sería hacer trampa. La katana fue forjada para él y solo para él, habría sido una vergüenza para sus almas que él tomara el camino más fácil para algo que sentía que necesitaba hacer él mismo. Podría haber jurado que vio las imágenes fantasmales de Muramasa y Masamune, asintiendo y levantando el pulgar, antes de mirarse el uno al otro, y luego comenzaron a golpearse a golpes, vivos o no, el uno del otro. Realmente extraño. Luego vino su Haganelle, esto sucedió claramente por accidente. Se resbaló durante sus movimientos de kata cuando comenzó su entrenamiento de Kenjutsu y se golpeó la cabeza contra un árbol. La fuerza del impacto hizo caer su Itaiate de su frente, revelando su Haganelle. Escuchó lo que sonaba como una risa y giró la cabeza para ver al cachorro rodando por el césped riéndose a carcajadas. Por supuesto, le dijo que parara, a lo que el kit respondió obligame. Mentalmente. Fue entonces cuando descubrió que Haganelle le otorgaba poderes mentales y le preguntó a Shinigami por qué no se lo había contado. El dios de la muerte simplemente respondió que no iba a tomar su mano todo el tiempo, ni le iba a entregar todo en bandeja de plata. Lo ayudaría si realmente estuviera atrapado en algo, necesitaría algún consejo o quisiera aprender una técnica en la que estaría encantado de ayudarlo. Pero para todo lo demás estaba solo. Volviendo al tema, cuando no estaba practicando su Kenjutsu o haciendo ejercicios físicos, trabajaba en dominar su tercer ojo. El proceso fue agotador y le provocó muchos dolores de cabeza a la larga. Aparentemente, el ojo de Hagan era sensible y exigía respeto, y eso entraba en conflicto con la actitud de Naruto de te daré respeto cuando te lo ganes, por lo que a la larga Naruto solo pudo adquirir los conceptos básicos de lectura de mentes, uno de sus poderes. Y eso fue solo para los kits. Y aquí es donde ahora encontramos al rubio con mechas negras, mirando hacia el puente de Tazuna. ¿Listo Ichigo? ¿En anime? Naruto preguntó a los dos cachorros de zorro sobre sus hombros. Los dos solo asintieron. Al ponerse la máscara que Shinigami le presentó unos días antes, Naruto bombeó algo de chakra en sus piernas y saltó lejos del bosque. Ni una sola vez mirando hacia atrás, donde murió el viejo Naruto Uzumaki. Con el equipo 7 y compañía todos los reunidos en el puente estaban de mal humor. Hoy fue el día en que el equipo 7 y Zabuza junto con su hija adoptiva partieron. Menos un miembro. Supongo que aquí es donde partimos. Anunció un kakashi casi completamente curado, por una vez sin leer su libro pervertido. Este era un asunto serio porque en menos de un día tendría que decirle a lo kage en persona que Naruto estaba muerto. Al menos eso le debía al rubio. Tazuna respondió de pie debajo del letrero titulado el gran puente de Naruto. Supongo que nos veremos. Dijo Zabuza con tristeza. Sí, no seáis extraños. Tsunami susurró en voz baja con su mano en el hombro de Inari, quien estaba al borde de un ataque de lágrimas. No te preocupes, volveremos, para verlo de nuevo. Sasuke susurró la última parte, recordando el día en que enterraron lo que quedaba de su ex compañero de equipo. El grupo dio la espalda para regresar al pueblo, porque sabían que esta sería la última experiencia que volverían a tener en este país. Ay, ¿por qué están todos tan deprimidos? Todos actúan como si alguien hubiera muerto. Una voz áspera sonó, haciendo que todos descubrieran la fuente. De pie encima del letrero había una figura imponente tan alta como Sasuke. Mientras el sol bloqueaba su cabeza, pudieron ver claramente que cubriendo su piel sucia, bronceada, musculosa y aparentemente aún en curación, había una camisa negra de manga larga, sucia y rota, a la que le faltaba la manga derecha, pantalones cargo negros rotos y sucios y pantalones negros abiertos. Sandalias de punta estilo shinobi con vendas blancas que envolvían sus talones y se extendían hasta sus pantalones, con lo que parecían dos tobelleras en cada pierna, asomando por debajo de la parte inferior rota de sus pantalones. Por lo que podían ver detrás de él, había dos bolsas de shuriken marrones unidas a la parte posterior de su cintura, y en su antebrazo expuesto y probablemente debajo de su manga, había un par de lo que parecían protectores negros livianos que conducían a uñas en forma de garras en sus manos. Kakashi entrecerró los ojos al ver la ropa de un ninja de piedra. Todos preparados para sacar cualquier tipo de arma, la figura volvió a hablar. Ahora, 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 no hay necesidad de atacarme. Dicho esto, saltó al suelo delante de todos. Lo que vieron los hizo detenerse en seco. La figura tenía cabello rubio con mechas negras y llevaba una máscara que tenía cuernos puntiagudos y afilados, ojos y dientes negros metálicos, y la expresión exhibe toda la ira, la ira y el resentimiento en su rostro. El color de la cara era carmesí, lo que significaba toda la ira, el resentimiento y la ira de esta máscara. Esta era una máscara de Anya, una máscara que básicamente mostraba a todos que no debían joderlos. Kakashi vio una vez una de estas máscaras en la tercera gran guerra shinobi usada por un shinobi de piedra que mató a más de 500 shinobi hoja en el nivel Hounin antes de que el propio destello amarillo lo derribara. E incluso entonces el futuro Yondaime Okage tuvo dificultades con la bestia de un hombre ese día. Pero lo que es más, tenía dos cachorros de zorro del tamaño de un antebrazo en sus anchos hombros, a la derecha estaba un zorro de color carmesí con ojos marrones ardientes, una cicatriz malvada que bajaba en diagonal desde su oreja derecha hasta su mejilla izquierda. Mientras que en su hombro izquierdo había un zorro más pequeño con ojos marrones y un pelaje naranja claro en lugar de carmesí. Pero lo revelador fue la katana en su cinturón. Por lo que podían ver desde la empuñadura, era blanca con un hilo negro que la cubría, y al final había un cráneo que parecía hecho de hueso. A lo largo de la parte inferior del cráneo había una borla carmesí envuelta alrededor de la parte inferior de la mandíbula con un pequeño reloj de arena con arena negra dentro del cristal en el extremo que inquietantemente le recordaba a Kakashi la soga de un verdugo. Lo último que todos notaron en el cinturón fue un leafita y ate golpeado que se les mostró con orgullo. ¿Quién eres? Exigió Kakashi, cansado y confundido por este extraño. La figura puso una de sus garras en su corazón en una señal fingida de dolor, Au Kakashi, estoy herido porque te olvidaste de mí. Deja de tonterías y responde la maldita pregunta. Le ordenó Zabuza, llevando su mano derecha a la empuñadura de su legendaria espada. Te daré una pista de que murió hace un mes. ¿Renunciar? Soy yo, Naruto. Respondió la figura que ahora se revela como Naruto. No mientas, bastardo de piedra. Sasuke le escupió sacando un kunai, sus ojos sharingan mirando a este impostor. ¿Sí? Los muertos no pueden volver a la vida. Sakura respondió como un loro después de que la persona que le gustaba habló, tratando de mantener su acto de estar triste por su compañero de equipo muerto. Mientras tanto, Aku mantuvo sus ojos enfocados en él, durante sus viajes con Zabuza vio y escuchó algunas cosas bastante extrañas. Por ejemplo, vio a un tipo común y corriente tragarse tres espadas Claymore, un tipo que era más gordo, quiero decir, más grande que cualquier Akamichi, un shinobi que podía controlar su barba de cinco pies para matar a un hombre, y muchas cosas más raras. Si esta persona que decía ser Naruto era real, entonces este extraordinario evento destrozó todo lo que había visto en su joven vida. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a verlo de esa manera, y todos preferían usar los puños en lugar de hablar. Entonces, siendo la mediadora como siempre lo fue, cuando Gozu y Neizu tuvieron una disputa, ella se interpuso entre las dos partes y efectivamente las hizo callar. Si realmente eres Naruto. Naruto comenzó a decir, atrayendo las miradas de todos, entonces tendrías tres cosas que sólo él sabría o tendría. Zabuza se dio cuenta de lo que estaba haciendo y sonrió debajo de sus vendas, tenía razón, este niño, si era Naruto, entonces tendría que demostrar que era él. Lo pondré sobre mí. Respondió Naruto, cruzándose de brazos y esperó sus preguntas. Naruto tendría una herida punzante gigante atravesando su pecho. Necesito que levantes tu camisa para confirmarlo. Ella le dijo. Sin dudarlo, Naruto levantó su camisa rota por encima del nivel del pecho, provocando que una punzada rosada subiera al rostro de Aku. No pudo evitar mirar fijamente hasta que la voz de Tazuna la sacó de su trance. ¿Qué fue eso Tazuna-san? Ella preguntó. Dije que tiene una herida en forma de agujero en la espalda. Tazuna dijo de nuevo, sonriendo con satisfacción cuando vio su rostro sonrojado. Pero decidió no avergonzar a la pobre muchacha. Después de todo, él alguna vez fue joven. Kakashi también estaba observando el cuerpo del supuesto Naruto. Notó que había varias laceraciones en su piel musculosa, la mayoría de las cuales todavía estaban sanando también. Pero se concentró en el área de su pecho, ahora nunca se quedó a ver los resultados de su famoso Jutsu. Por lo que sabía, este individuo probablemente fue golpeado por un ataque de maniobra de pinza relámpago de dos shinobi de la nube. Entonces decidió expresarlo. Esta no es prueba suficiente, podría haber sido atacado por dos shinobi de la nube en una maniobra de pinza. Dijo atrayendo las miradas de todos. Lo siento chico, odio admitirlo, pero Kakashi tiene razón, he visto muchas heridas como esa. Agregó Zabuza, efectivamente atrayendo sospechas hacia Naruto nuevamente. Quien solo suspiró y se bajó la camisa. Entonces este es el segundo que solo él sabría. ¿Qué llevaba puesto y de qué hablamos el día en el bosque donde fui a recoger hierbas? Preguntó Aku, provocando una mirada de sorpresa del demonio de la niebla, claramente sin saber acerca de ese dato de información. Llevabas un kimono rosa sin mangas con un fajino y blanco, y hablamos sobre los propósitos de nuestras vidas y sobre aquellos que nos importan. Naruto le respondió como si fuera noticia de ayer. Esta noticia sorprendió a mucha gente, Zabuza porque su hija sustituta en realidad habló con el enemigo. Si bien no estaba enojado con ella, iba a hablar con ella sobre esto más tarde. La mandíbula de Kakashi se habría caído al suelo conociendo a su alumno. Si fuera su alumno, en realidad habló con otra chica además de Sakura, mientras hablaba estúpidamente con su enemigo en ese momento. Sasuke, sin embargo, no estaba tan afectado, pero estaba intrigado de todos modos. Pero Sakura e Iner Sakura estaban furiosas por dentro porque su cachorro, como ella lo llamaba, la desobedecería. Es cierto que nunca reclamaría su propiedad, pero se sentía enojada porque su influencia sobre el rubio no era tan segura como pensaba. Y decidió hacer un agujero en la lógica de Aku. Aunque no sé qué pasó exactamente entre mi compañero de equipo y tú, pero podría haber otra persona escondida donde estaban ustedes dos. Él o ella podría haberlo reportado al Tsuchikage, y podría haberlo recogido. Dijo ella haciendo que Naruto entrecerrara los ojos detrás de su máscara. Mientras que Aku no quería estar de acuerdo con el mocoso peligrosa, y aunque eso no podría haber sucedido. Desafortunadamente, podría tener razón, después de que hayan sucedido cosas más extrañas. Así que ahora todo se redujo a su última pieza de evidencia que podría hacer o deshacer esta figura que posiblemente podría ser Naruto. Finalmente esa última pregunta, ¿estás listo? Preguntó con calma, esperando más allá de toda esperanza que esta última pregunta le diera la razón. Estoy listo. Respondió Naruto, sabiendo que podría estar en problemas si esta última pregunta fallaba. Naruto tenía ojos azules y tres marcas de bigotes en las mejillas. Si realmente eres Naruto, necesitaré que te quites la máscara. Dijo finalmente Aku después de lo que le parecieron horas. Sin una pizca de vacilación, Naruto llevó su mano izquierda a su máscara y la abrió a un lado. Reveló una parte de su cincelado rostro derecho que mostraba sus tres marcas de bigotes, y su ojo azul que mostraba una buena cantidad de su calidez que les provocaba escalofríos. Te mostraría más, pero, separó su máscara un poco más para revelar un corte irregular que aún se estaba curando en su nariz, mi lado izquierdo está horriblemente mutilado y realmente no quiero asustar a los niños. Si había alguna duda en la mente de alguien, ya no podía negarlo. Esta persona era de hecho Naruto. Antes de que alguien pudiera decirle una palabra, Inari se aferró a la espalda de Naruto y dejó escapar dos semanas de emociones por toda la parte posterior de su camisa. Inari, pensé que te había dicho que no llorarás a menos que estuvieran, lágrimas de felicidad, lo sé. Inari interrumpió al resucitado rubio con mechas negras, y estas son lágrimas de felicidad. Naruto solo pudo sonreír bajo su máscara y se arrodilló para que Inari pudiera agacharse. Naruto, ¿dónde has estado? Todos pensábamos que estabas muerto. Preguntó Tazuna una vez que el rubio con mechas negras puso a Inari en pie. Era. Respondió crípticamente. Pero tu cuerpo fue destruido, tu carne estaba por todos lados. Dijo Kakashi, todavía un poco escéptico de que este fuera su alumno. A menos que tu edad te esté afectando, a muchos shinobi de piedra, especialmente los bastardos de la explosión Kors, les gusta restregártelo en la cara, escribiendo cosas insultantes en las paredes, y generalmente te joden la mente. Naruto luego giró la cabeza para mirar a Tazuna, y en cuanto a dónde he estado, me temo que no puedo decírtelo, necesito informar a lo Kage sobre esto. Continuó antes de volverse con su equipo. Adiós a todos, nos vemos pronto. Dijo antes de saltar, causando que el equipo que regresaba tropezara antes de perseguirlo. La totalidad de Wave Country solo pudo sonreír cuando su héroe resucitado regresó a su casa. Konoha un día después el viaje de regreso transcurrió sin incidentes, está bien, eso fue una gran mentira porque a Naruto lo seguían cuestionando por cada pequeño detalle. ¿Dónde estabas? ¿Por qué llevas ese traje? ¿Por qué tienes una espada? Eso casi lo vuelve loco. Aku y Sasuke respetuosamente le dieron algo de espacio, pero los otros tres no lo dejaron en paz. Zabuza actuaba como un otaku espada queriendo sostenerla, acariciarla, sentirla y cortar algo con ella. Siguió diciendo que no, porque no estaba seguro de qué pasaría si otra persona lo sostenía, y Shinigami no respondía a sus llamadas mentales, así que decidió no arriesgar nada. Kakashi siguió haciendo la rutina del oficial superior, exigiéndole que le dijera dónde estaba. Su respuesta era siempre la misma. Luego te lo cuento. No quería ser un idiota, pero tenía órdenes de Shinigami de no revelar nada hasta hablar con el anciano. Y las órdenes de Dios anularon desafiantemente las de todos en las naciones Shinobi. Mientras tanto, Sakura seguía preguntando dulcemente qué le había pasado con falsa preocupación. Si bien Hagan ella y él no estaban de acuerdo en muchas cosas, la herramienta sensible, y sí, era una herramienta, le dio una idea de la mente de la chica de cabello rosado. Casi le hizo querer mutilarla con sus garas. Kyuubi lo obligó a crecer con su chakra demoníaco durante el mes. Sus pensamientos eran pensamientos maliciosos sobre los dos cachorros de zorro sobre sus hombros, órdenes del Consejo Civil de paralizarlo en las artes Shinobi, abusar de él incluso por los errores más pequeños, y matarlo si se estaba volviendo demasiado fuerte por cualquier medio necesario. De hecho, casi le arranca la cara cuando ella alcanzó su máscara. Pero Kakashi, que también usaba una máscara, le apartó la mano y la sermoneó sobre el espacio personal. Lo cual rompió inmediatamente antes de volver a interrogarlo. En su opinión, eso estaba invadiendo su espacio personal. Afortunadamente, todo terminó cuando se pararon frente a las puertas de la aldea, donde inmediatamente fueron confrontados por un escuadrón de ambu black ops. Kakashi ataque, ¿por qué tienes al mismo ninzabuza momochi de rango ese y a dos extraños no identificados entre ti? Preguntó el líder del grupo con capa blanca, mientras entrecerraba los ojos detrás de su máscara de tigre. Retírate, acabo de regresar de una misión y voy a informarle el ocaje sobre la situación. Kakashi le explicó al Capitán Ambu, sabiendo que él escucharía. Después de todo, alguna vez fue su superior. El Capitán Anónimo solo asintió en respuesta. No confiaba en las tres figuras que valían un carajo, pero su antiguo Capitán parecía confiar en ellas. Ordenó a sus hombres que les pusieran una mano en los hombros y todos desaparecieron en una pequeña nube de humo. Dentro de su oficina el ocaje los estaba esperando mientras los miembros del escuadrón aparecían en su oficina. Solo podía entrecerrar los ojos ante el infame demonio de la niebla, quien fácilmente cambió el país del agua para siempre y mató a muchos de sus shinobi de alto rango durante sus días como ninja desaparecido. Una chica que tenía un aire de disciplina y un aura tranquila. Y finalmente, un ninja de piedra con cara demoníaca que le trajo muchos malos recuerdos. Sin embargo, estos tres no eran los que le preocupaban. Naruto no estaba en ningún lugar del grupo. Kakashi, ¿por qué están estos tres contigo y dónde está Naruto? Sarutobi exigió al ciclóptico Houni. Sin embargo, en lugar de la respuesta de Kakashi, Naruto fue quien dio un paso adelante. Estoy aquí, viejo. Dijo, atrayendo la mirada del anciano ocaje. No me mientas, Naruto es, tu nombre completo es Hiruzen Sarutobi, apodado el profesor y dios de shinobi, tus compañeros de equipo fueron Muramitokado y Koharu Tatane, te convertiste en el Sandaime ocaje después de que Nidaime se sacrificara para permitirte sobrevivir en la primera gran guerra shinobi, nunca lo has hecho. Perdiste una batalla, has sido registrado como el kage más longevo y reinante con el Sandaime Tsuchikage siguiéndote, entrenaste a Orochimaru, Hiraiya y Tsunade Senju, quienes luego se convirtieron en los tres sanin legendarios, tienes dos hijos, Asuma y Tsuno Sarutobi. Con este último dándote un nieto llamado Konohamaru Sarutobi, tienes un contrato con la convocatoria de mono, pagaste por mi intuición de la academia porque yo no podía pagarla, y guardas tu libro Icha Icha Paradice en la esquina superior derecha. Cajón de mano. Naruto lo interrumpió mientras enumeraba las cosas que el viejo ocaje le dijo en su juventud, lo que provocó que la mandíbula de dicho ocaje cayera sobre su escritorio con un fuerte ruido. Naruto es eso realmente, por supuesto, quien más te interrumpiría, te faltaría el respeto y se saldría con la tuya, viejo. El rubio con mechas negras interrumpió al viejo ocaje una vez más, demostrando aún más su punto. Naruto, te dije que respetarás al ocaje. Sakura gritó y le lanzó su puño izquierdo sabiendo que él recibiría el golpe como siempre. Oh, qué equivocada estaba. En un instante, Naruto levantó su mano derecha y bloqueó su golpe. Esto sorprendió a los ocupantes de la habitación, pues para nadie era un secreto que el ex rubio pleno se dejó golpear por la pelirrosa. Esto fue especialmente sorprendente para dicha chica, el Naruto que ella conocía la dejaría abusar de él. Él era su cachorro. Una idiota. Una huérfana que siempre estaría agradecida de estar en su mera presencia. Y, sin embargo, la desafió justo enfrente del ocaje, los ambúe incluso de su propio equipo. El viejo y yo estábamos hablando, ¿se considera poco femenino interrumpir a dos personas, no? Naruto dijo sin siquiera mirarla, ni siquiera dirigirse a ella por su nombre. Naruto tiene razón, Sakura, es de mala educación interrumpir a alguien. Sarutobi sonrió mentalmente al ver su rostro, no tenía precio. Ahora Naruto, ¿qué te pasó? ¿Y por qué tienes al infame Zabuza Momochi viajando contigo? Le preguntó al rubio de mechas negras, sin saber que esta historia casi le provocaría un ataque al corazón. Primero me sentiría mejor si tus guardias se fueran. Dijo Naruto mientras miraba a los ninjas enmascarados. Sarutobi solo asintió y los despidió. De todos los que ella confiaba en esta sala, Naruto estaba en la parte superior de la lista, y sabía que estos miembros de ambú también confiaban en el ex rubio. Después de todo lo protegieron desde que era un bebé. También podría decírselo en una fecha posterior. Después de que el equipo de élite salió de la habitación, Naruto le contó lo sucedido, por supuesto omitiendo algunos detalles clave. Usó el caché de información de Ishikawa sobre las operaciones en Stone Country. Por lo que recordaba el fallecido, había rumores de experimentos secretos que ocurrieron en algún lugar de las montañas que hicieron famoso al país. Y usó eso a su favor. Durante las tres semanas restantes de ensuciarse y rasgarse la ropa mientras entrenaba, contactó a Kyuubi. Usó su mayor inteligencia para formular un plan para llevar su cuerpo a dicho laboratorio, devolverle la vida y experimentar. Para hacerlo convincente, le dijo a Kyuubi que no curara sus heridas de su pelea con Ishikawa para que pareciera que había luchado por su camino hacia la libertad. Fue un golpe bajo para el único ninja de piedra que respetaba, pero era necesario para hacer su historia más creíble. Y estaba funcionando si la expresión del rostro del Shandaime era una indicación, y la pequeña intención asesina de Kakashi mostraba que había golpeado un punto doloroso. Entonces lo que me estás diciendo es que moriste, fuiste devuelto a la vida y experimentaste. ¿Creíste que habías sido entrenado en secreto y luego escapaste después de ver rojo, y corriste durante lo que describiste como una semana seguida, finalmente reunirte con tu equipo? Sarutobi aclaró después de escuchar la historia de los preadolescentes. Sabía que existía un laboratorio de este tipo durante la última gran guerra, y resultó efectivo gracias a los berserkers que crearon, que Naruto, irónicamente, llevaba una de sus máscaras, pero después de la derrota de Stone se cerró. Al menos eso eran los informes. Sí, eso es correcto. Respondió Naruto. Pero mi pregunta es ¿dónde está? Y escuché que fue cerrado después de la última guerra. Exigió Kakashi, sabiendo que si ese laboratorio estaba realmente abierto, entonces estarían en un gran problema si Stone Country decidía atacarlos nuevamente. Naruto interiormente maldijo a su sensei por abrir su gran boca, él por supuesto no sabía dónde estaba, ni sabía si estaba abierta. Toda su información eran, en el mejor de los casos, solo rumores, y honestamente no podía decir. Perdón, mentí, ahora soy el avatar del Shinigami, y tengo que matar a tu antiguo alumno, un Uchiha que debería estar muerto y un tipo llamado Danzo. Ah, y adivina qué. Soy el primo de Sasuke fue entonces cuando algo hizo clic y casi dejó de respirar. Sasuke. Sasuke era familia. Estaba relacionado con sangre de Sasuke Uchiha, no podía creer que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta de esto. Por primera vez desde que se volvió inteligente se sintió como un idiota. Se dio cuenta con un sobresalto de que Sasuke, bien podría ser el único pariente consanguíneo que tenía vivo en todo Konoha. Pero no estaba exactamente seguro de si eso le gustaba o no, quiero decir, Sasuke era un buen tipo, pero a veces podía ser un verdadero imbécil. Sus reflexiones se detuvieron cuando escuchó la voz del Shandaime. ¿Qué? Le cuestionó mientras salía de su trance. Dije, ¿recuerdas dónde está? Repitió el Shandaime. Rápidamente aprovechando la pregunta el rubio de mechas negras respondió, No, me temo que no. Lo único que recuerdo es una cama incómoda, escucharlos murmurar sobre la pérdida de su benefactor, sentir mucho dolor y verse rojo. Todo lo demás es simplemente una mancha. Sarutobi solo asintió, recordaba que Gai pasó por una experiencia similar durante la tercera gran guerra Shinobi. El evento fue conocido como el bosque carmesí lo que le valió el título. La bestia verde de Konoha. Sakura, sin embargo, tuvo que hacer estallar los pensamientos de lo Kage. Entonces, ¿por qué tienes esas bestias sobre tus hombros? Preguntó en tono autoritario. Es simple, una vez que escapé, los encontré solos. Y siendo el buen tipo que soy, los adopté como si fueran míos. Naruto respondió casualmente, una vez más sin dirigirse a ella por su nombre y ni siquiera darse la vuelta para reconocer su presencia. Zabuza no pudo soportarlo más, si bien lo que dijo Naruto fue informativo, no cambió el hecho de que su destino y el de Aku estaban en juego. Y su acuerdo con el ex rubio todavía era sólido como el hierro, sí, ahora estaba vivo, pero murió y los últimos ritos de los siete espadachines eran demasiado serios para romperlos. Ha sido así desde que se creó el grupo y permanecería así hasta el fin de los tiempos, o Butter Country sería borrado del mapa y todos sus Shinobi, ninjas desaparecidos o no asesinados permanentemente. Okage-sama, odio interrumpir, ¿pero qué va a pasar con nosotros? El demonio de la niebla le preguntó al viejo Okage. Hiruzen Sarutobi, mientras un anciano que ya había pasado su mejor momento, miraba al infame demonio de la niebla. Sus ojos, viejos y ligeramente apagados a lo largo de los años, todavía perforaban sus almas como un cuna y afilado en una carne suave y tierna. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viejo Okage le respondió. Zabuza, tus crímenes son extensos, especialmente tu fallido asesinato del Yondaime Mizukage. Además, te buscan por matar Akuma de Torichi y algunos otros de Mishinobioha. Luego dirigió su atención a Aku, y Aku, técnicamente todavía eres ciudadano de otro país, y tu línea de sangre, aunque está proscrita, sigue registrada hasta que el último de ustedes muera. Ambos miraron hacia abajo sin gustarles hacia dónde iba esto. Sabían que iban a tener que luchar para salir o morir en el intento. Sin embargo, el viejo Okage sonrió, sin embargo, comenzó a llamar su atención, nunca me gustó ese mocoso de Mizukage, y esto nos ayudaría a largo plazo. ¿Entonces podemos quedarnos? Preguntó Aku, su voz llena de esperanza. Sí, pero puedes quedarte. Gritó antes de que pudieran hacer cualquier tipo de celebración. Ambos estarán bajo arresto domiciliario hasta que juzgue que son dignos de confianza. Enviaré a algunos de mis escuadrones de élite Ambu para asegurarme de que se porten bien. Eso les desinfló el ánimo, pero era mejor que perder la cabeza. Están todos despedidos, y Naruto, quiero un informe completo suyo mañana al mediodía. Luego, Sarutobi despidió a los miembros del equipo 7, mientras que los miembros de Ambu que esperaban afuera de la puerta llevaron a Zabuza y su hija sustituta a su hogar temporal. Una vez afuera, Kakashi se despidió de ellos antes de despertarse para hacer lo que sea que Kakashi hiciera, y Sasuke asintió con la cabeza hacia los dos antes de dirigirse a su apartamento. Dejando a Naruto y Sakura en paz. Dándole a la chica una mirada en blanco detrás de su máscara, Naruto se dio la vuelta y se dirigió a la ratonera de su casa. Mientras se dirigía a los distritos más pobres de Konoha, reflexionaba sobre qué hacer con Sasuke, mientras era su primo, no estaba seguro de poder vivir con él. Si bien pareció cambiar después de su muerte, Sasuke todavía necesitaba madurar un poco en su opinión. El tipo todavía era demasiado melancólico, y todavía actuaba como si tuviera un palo metido en el trasero. Cuando estaba a punto de doblar una esquina que conducía directamente a su apartamento, escuchó una voz detrás de él. Y era una voz que no quería escuchar en ese momento. Naruto, ¿tienes un minuto? Quiero preguntarte algo. Dijo el mono aullador de pelo rosado llamado Sakura Aluno. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy tratando de irme a casa? Respondió él todavía sin mirarla, ni dirigirse a ella por su nombre una vez más. Sakura apenas logró mantener la calma cuando él dijo eso, Naruto, no fue divertido las dos primeras veces, y no fue divertido la tercera vez, ven a hablar conmigo. Es importante. Exigió antes de comenzar a caminar por el callejón más cercano. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí mismo. Naruto gruñó, mostrándole a la chica que no estaba de humor para lidiar con esto. Eso la detuvo en seco, lo que provocó que él lo maldijera interiormente por poner un obstáculo en sus planes, Naruto, sé que hemos tenido nuestras diferencias, sí, diferencias. Le escupió. De todos modos, la última misión me hizo pensar en la vida, y me di cuenta de que es demasiado corta, así que tendré una cita contigo. Y espero que las cosas progresen más con nosotros. Ella se rió tímidamente dándole a Naruto su pose más linda y sexy sabiendo que él sería masilla en sus manos una vez más. Sin embargo, hizo lo contrario, aunque Naruto admitiría que Sakura tenía un aspecto exótico, era una flor marchita en un árbol magnífico. Una pena. ¿Eso es todo? ¿Hiciste algo como esto? Sakura, no existe en nosotros. Durante mi tiempo fuera, he visto cosas que nunca podrías comprender, aprendí por las malas que su mundo no es del todo bueno como pensaba. En lugar de eso, descubre que no hay héroes y que todos harán cualquier cosa para lastimarte. Si eso es todo lo que tienes que decir, te deseo buenos días. Dijo Naruto mientras se giraba para caminar de regreso hasta que Sakura lo agarró del brazo y trató de tomar su máscara. Él respondió levantando su cabeza enmascarada hacia atrás y le dio un cabezazo a Sakura justo en la frente. Lo último que sintió la pelirrosa, fue dolor y una abrumadora sensación de ironía antes de caer al suelo inconsciente. Tomando aire y sonriendo detrás de su máscara, señaló y le gritó a su forma boca abajo. Perra, te noquearon. Después de hacer crujir su cuello, murmuró. Shinigami, eso se sintió jodidamente bien. Y caminó de regreso a su apartamento, con Ichi gorriéndose a carcajadas, mientras Benime simplemente suspiraba por sus travesuras. Mientras tanto, escondido en las sombras, Sasuke vio todo y quedó atónito, posiblemente incluso más que la inconsciente Sakura. Nunca en todo el tiempo que había conocido al ex rubio de cabeza completa lo había escuchado hablar, o hacer algo así, y Sakura era ciertamente la última persona de la que esperaba que abusara verbal y físicamente. Suspirando, recogió a la niña inconsciente y se fue para dejarla en su casa y tratar de resolver el misterio que era Naruto. No sabía que eso lo cambiaría para siempre de por vida. Un zumbido resonó en el oído de Naruto, era lo más malvado, superado por el papeleo. Era el despertador. Gruñendo con cansancio, Naruto levantó su brazo derecho y lo abatió sobre la cosa malvada. Naruto Uzumaki odiaba, despreciaba y aborrecía absolutamente los despertadores. Un día haría una gran hoguera con el despertador. Sería el día más grande en la historia de Konoha, que todos disfrutarían. Bostezando, el vínculo con rayas negras se quitó las mantas y se sentó erguido en su cama. Fue entonces cuando comenzó a sentir un dolor de cabeza y miró su katana, sabiendo plenamente que enviaba a alguien que había muerto a la otra vida. Esta alma recién fallecida era la de un anciano, al parecer murió por causas naturales a la edad de 79 años. Trabajó duro para mantener a su familia como carpintero hasta que se jubiló, y aunque hizo algunas cosas malas en la vida, automáticamente sintió que ahora estaba en el cielo. Si bien la espada era genial y totalmente ruda, estaba un poco molesto por tener que saber la información sobre ellos. Mentalmente tomó nota de preguntarle a Shinigami sobre eso más tarde. Al pasar los pies por encima de la cama, casi tropieza, después de todo, ¿cómo podrías culparlo? Estaba demasiado acostumbrado a ser bajo y durante dos semanas durmió en el suelo. Dormir en una cama era una experiencia completamente nueva para él con su nueva altura, le tomaría un tiempo acostumbrarse, pero como cada situación que encontraba, la superaría. Después de recuperar el equilibrio se levantó y miró a su alrededor. Ahí fue donde puso sus ojos en las formas dormidas de Ichigo y veníme acurrucadas a los pies de su cama. Dejó escapar una verdadera sonrisa al ver al dúo de hermano y hermana durmiendo pacíficamente, pero Ichigo parecía estar listo para despertar en cualquier momento. Échale la culpa al manga de Bleach, que leyó durante sus días en la academia, pero fue por eso que le dio su nombre a Ichigo, protegió a su hermana pequeña incluso cuando sabía que no podía ganar. En cuanto a Benirime, bueno, ella era una princesa carmesí para él, incluso si su pelaje no lo mostraba. Después de mirar por otro minuto, Naruto entró en su pequeño baño y se metió en la ducha. Realizar los diversos actos que uno realiza en la ducha, sin importarle el frío helado del agua, porque el maldito dueño mantenía el agua fría. Con el paso de los años, lo encontró reconfortante y lo endureció. Probablemente eso era lo único que le gustaba de su apartamento. Al salir de la ducha, se secó rápidamente y luego se colocó frente al lavabo para cepillarse los dientes. Ahora completamente despierto gracias a la ducha, miró fijamente su reflejo. No era bonito, aunque pensaba que parecía un tipo canoso y salvaje, extrañaba su viejo rostro. Honestamente deseaba que no llegara a esto, pero había que hacer sacrificios para mantener su farsa. Anoche escribió su informe sobre su experiencia en Stone Country, y en el informe decía que fue sometido a ejercicios físicos brutales, torturado para soportar el dolor y le inyectaron algo, que sin darse cuenta arruinó su proceso de curación. Lo que, por supuesto, hizo que Kyuubi bombeara su chakra hacia él para asegurarse de que no muriera. Sin embargo, se aseguró de hacerlo lo más vívido posible para continuar con su actuación. O en palabras de Shinigami, simplemente puso la mayor cantidad de tonterías en el papel. Haciendo caso omiso de la vista, se lavó los dientes y fue a vestirse. Cuando abrió su armario un segundo después, se golpeó un lado de la cabeza con estupidez. Oranje saludó su visión. Le encantaba el color naranja, de verdad, de verdad. Pero estos ya no serían suficientes en su carrera. Estos tienen que desaparecer. Murmuró Naruto para sí mismo, rápidamente tomó las monstruosidades en sus brazos y las arrojó por la ventana. Suspirando, miró hacia su armario para ver que solo le quedaban unas pocas camisetas negras, junto con 10 pares de boxers naranjas. No había manera en el infierno, de que dejara de lado toda su obsesión por ese color. Parece que tengo algunas compras que hacer. Suspiró, honestamente odiando la mera idea de comprar ropa. Después de vestirse con la ropa extra que Isikawa encontró en su pergamino, miró a los dos kits de zorro y creó dos clones de sombras para mantener la guardia. Antes de irse, se ató a Andanryoku a su cintura, metió su informe en una de sus bolsas traseras, y se colocó la máscara de Andia sobre su cara antes de irse. Una vez fuera, Naruto se dirigió primero hacia la torre Okage. Eran alrededor de las 7 de la mañana y había poca gente afuera, pero esas pocas le estaban dando nuevas miradas. Por una vez, las miradas que estaba recibiendo eran completamente diferentes. Eran de asombro, curiosidad y su nuevo favorito. Miedo. Oh, esa era una dulce emoción que secretamente quería ver desde hacía mucho tiempo. Cualquier pensamiento adicional al respecto fue interrumpido por dos personas que gritaban. No eran gritos como los de ira, pero, no podía describirlo, era tan rápido y contenía las palabras juventud que no podía distinguirlas. Se giró para ver quién diablos estaba gritando. E inmediatamente deseó no haberlo hecho. Corriendo hacia él había dos figuras. El primero era un hombre que parecía tener veintitantos años. Tenía cabello negro en forma de cuenco, ojos negros y cejas negras masivas, vestía un traje de spandex verde oscuro, el chaleco antibalas Hounin verde bosque estándar, calentadores de piernas naranjas, sandalias azules estilo Shinobi y vestía su leafita yate como cinturón. El segundo era un adolescente al menos un año mayor que él, pero era la copia al carbón de lo que Naruto creía que era su Hounin-sensei. Al primero que ya conocía, era Gaimaito, la bestia verde de Kona. Pero el segundo le pareció familiar, pero se le escapó por el momento. Los dos no eran una amenaza que él conocía, sino sus instintos para correr, y eso es lo que hizo. Pero eso claramente resultó ser un error, porque los dos fanáticos del spandex aceleraron hacia él, hasta que quedó atrapado entre ellos. Parece que Gai-sensei tenemos un nuevo participante en nuestras carreras matutinas. Gritó el doble de Gai. Sí, Le, déjanos bañarlo con nuestras llamas de la juventud. Gai le gritó al adolescente llamado Le. Eso hizo que Naruto tropezara y golpeara el suelo con un ruido sordo, lo que provocó que los dos se detuvieran y lo miraran divertido. Levantó la vista para ver a los dos shinobi vestidos con spandex con ojos incrédulos. ¿Le? ¿Cómo en Rock Le? Naruto le preguntó al menor de los dos. Sí, mi espeluznante amigo enmascarado, ¿quién eres? Le le preguntó al rubio con mechas negras. Soy yo, Naruto. Si es posible, los ojos de Le, que ya parecían insectos, se abrieron aún más mientras miraba a su amigo de sus días de academia. ¿Naruto eres realmente tú? Preguntó mientras extendía su mano derecha vendada. Aceptando la mano, Naruto se puso de pie y se sacudió el polvo, en persona, amigo mío. ¿Qué te pasó? Todos sois diferentes. Le preguntó después de ver todos los cambios en su amigo. Podría decirte lo mismo. Respondió Naruto mirando su forma de spandex. Ja ja toque. Le, ¿conoces a Naruto? Preguntó Gai después de escuchar su conversación. Sí, él y yo entrenamos juntos durante nuestros días en la academia. Le respondió la pregunta de Gai. Gai solo sonrió y les hizo la pose de buen chico. Bueno, entonces un amigo de Le es amigo mío. Gritó y terminó con una sonrisa, que brilló más que cualquier cosa que Naruto haya visto en su vida. El rubio con máscara no podía recordar qué pasó después de eso. Todo lo que recordaba era una luz brillante, y al minuto siguiente estaba en el suelo exhausto como el infierno, con Le a su lado y Gai parado encima de ellos felicitándolos por haber durado tanto. Kyuubi, ¿qué diablos acaba de pasar? Naruto le preguntó a su inquilino. Aparentemente entraste en una especie de trance debido a los feos dientes ninjens. Corriste con ellos por la aldea cinco veces más, afortunadamente no gritaste lo que sea que sean estas llamas de la juventud. Y luego peleaste con Le durante una hora. Y luego Gai los invitó a los dos a pelear contra él en una pelea de dos contra uno. Debo admitir que ambos mostraron un trabajo en equipo increíble, pero al final les entregaron sus lamentables traseros. Kyuubi respondió impresionado, pero bastante disgustado de que Naruto participara con los dos extraños humanos. Nota personal. Cuidado con Gai. Naruto mentalmente se dio cuenta de sí mismo. Gruñendo de dolor, el rubio con mechas negras se puso de pie. Miró a Gai a través de los agujeros de su máscara y vio que, aunque el hombre estaba ligeramente sucio y magullado, no tenía ningún corte. Eso lo alivió, sabiendo que no usó su espada contra un aliado, espera, ¿dónde estaba su espada? Miró su cintura para ver que no estaba allí, casi entrando en pánico miró a su alrededor para ver que estaba al margen. En manos de una niña un año mayor que él, su mano derecha casi lista para desenvainarla. Detener. Él gritó deteniéndola en seco. La chica en cuestión solo lo miró divertida, cuando fue por primera vez al campo de entrenamiento de su equipo, notó dos figuras verdes entrenando entre sí. Eso no era inusual porque Gai y Lee siempre peleaban entre sí. Sin embargo, ella no notó a la persona con la máscara que los acompañaba, porque sus ojos estaban atraídos por la espada en el suelo. Ahora, mientras se mantenía ocupada entrenando, era una otaku de armas secretas. Después de todo, su padre era dueño de una tienda de armas. Levantando la espada, casi hiperventiló por su diseño, mientras que la vaina era ordinaria y poco atractiva, la guarda, sin embargo, era inusual porque la Tsuba, aunque parecía regular con su forma rectangular normal, tenía pequeños bordes afilados en cada esquina que parecían poder corto a alguien y parecía como si estuviera partido por la mitad, con un lado negro y el otro blanco. El lado blanco mostraba un ángel y el lado negro mostraba un demonio. La empuñadura era normal, como muchas que vio en la tienda, pero el cráneo al final la molestaba mucho, especialmente cuando se sentía como un oso al tacto. La borla carmesí envuelta alrededor de la parte inferior de la mandíbula con un pequeño reloj de arena con arena negra dentro del vaso en el extremo, la intrigó un poco, pero no mucho, porque parecía una soga alrededor del cuello de una persona. Pero la sensación que despedía esta espada aumentó su curiosidad. Se sentía malo y bueno al mismo tiempo, y cediendo a su curiosidad, estaba a punto de desenvainarlo para ver qué aspecto tenía y cómo se manejaba. Pero escuchó a alguien gritarle deteniéndola por completo en seco. Al mirar hacia arriba, vio un vínculo con rayas negras y una máscara corriendo hacia ella. Jadeando por el cansancio, Naruto se detuvo frente a ella, después de respirar unas cuantas veces finalmente le habló. Por favor, hagas lo que hagas, no desenvaines mi espada. Sonrojándose un poco avergonzada, le entregó su espada, Lo siento, solo, Tenten, es un placer verte. Gritó Gai revelando el nombre de la chica. Josh. Mi compañero de equipo, te veo conocer a nuestro amigo. Le lo siguió en busca de su sensei. La chica revelada como Tenten solo pudo suspirar ante los dos que la avergonzaban, lo que provocó que Naruto la mirara bien. Se dio cuenta de que tenía el cabello castaño atado en dos moños chinos, que la hacían parecer un panda con dos flequillos cortos que caían sobre su itaiate y ojos marrón chocolate. Estaba vestida con una blusa rosa sin mangas de estilo chino adornada en rojo alrededor del cuello y los brazos con pantalones verde oscuro que llegaban hasta la mitad de la pantorrilla y sandalias shinobi azules abiertas. Su soporte de kunai estaba atado a su muslo derecho, mientras que su bolsa de shuriken estaba en la parte posterior de su cadera izquierda. Aún analizándola, notó que ella era solo una pulgada más baja que él, y que sus manos tenían muchos callos que mostraban innumerables horas de entrenamiento con armas. Por lo que pudo analizar, sabía que ella tomaba en serio su carrera como kunochi, a diferencia de muchos otros en los que no quería pensar en ese momento. Sus pensamientos salieron a reducir cuando ella se aclaró la garganta, lo que hizo que él la mirara. Mis ojos están aquí arriba, amigo. Dijo casi esperando que él tartamudeara disculpándose, lo que le dio una excusa para golpearlo como el pervertido que era. Ahora Naruto no estaba familiarizado con el sexo opuesto, diablos, creó los ahora dos sexy jutsu prohibidos de rango S y harem jutsu por el amor de Dios. Y se alegró de que la máscara fuera unilateral, lo que le hacía mirar hacia afuera, pero nadie podía mirar hacia adentro. Porque él estaba mirando sus activos, aunque solo fuera por unos segundos, y no dudaría que eso habría reducido su furia femenina sobre él si ella lo atrapaba. Y a diferencia de Kakashi, el pervertido abierto, y Ebisu, el pervertido encubierto, él conocía los límites seguros del pervertismo y el normalismo. Tus manos tienen callos. Veo que te tomas tu trabajo en serio. Respondió totalmente sorprendiendo a los tres que lo rodeaban. Gai y Le porque en realidad se estaba concentrando en ella en general, y no en sus atributos femeninos. Y Tenten porque notó los resultados de su entrenamiento, no sabía por qué, pero su respeto por el rubio enmascarado con rayas negras subió un nivel. Dejándolo en el primer nivel. Oh, gracias. Por un minuto pensé que eras un, un pervertido. Naruto terminó su frase. Sí, lo siento, he lidiado con lo suficiente como para casi tener un sexto sentido. Tenten se disculpó por su error, de todos modos, lamento haber manipulado tu espada, fue así, así. Ahí fue donde la chica del pelo moño, por primera vez en su vida, no pudo definir un arma. Divino. Le resumió el rubio con mechas negras. Sí, divina esa es la palabra, ¿de dónde la sacaste? Preguntó, preguntándose dónde podría encontrar algo parecido. Menos que parezca esperuznante, por supuesto. Naruto en serio no quería responder a eso, porque francamente no tenía una respuesta para ello. Entonces, a riesgo de parecer un imbécil, rápidamente cambió de tema. Un, espera, ¿qué hora es? Preguntó al azar. Son las 12 y 53. Respondió Le, mirando hacia la posición del sol. Una mirada horrorizada cruzó los rasgos enmascarados de Naruto. ¿Cómo lo hizo para que nadie lo supiera? Al darse cuenta de que llegaba tarde para entregar su informe, entró en pánico. Mierda. El ocaje me va a matar. Lo siento chicos, tengo que correr, hagamos esto de nuevo alguna vez, adiós. Con esa frase rápidamente formada, aceleró en dirección a la torre ocaje. ¿Quién era ese tipo? Tenten preguntó a los dos shinobi vestidos con spandex. Ese no era otro que mi buen amigo Naruto Uzumaki. Le gritó emocionado después de escuchar que el rubio de rayas negras volvería a entrenar con ellos. Josh. Las llamas de la juventud de Naruto cumbrillan intensamente, no puedo esperar a su próxima visita. Va y gritó detrás de su alumno. Luego, después de eso, los dos comenzaron a gritarse los nombres del otro y se dieron en su infame y aterrador abrazo. Eso de alguna manera creó su genjutsu irrompible. Afortunadamente, su revelación sobre el extraño hizo que los ojos de Tenten se abrieran en estado de shock. ¿Ese era Naruto? ¿Ese rubio alto, vestido de negro, misterioso, con cicatrices musculosas, con máscara, empuñando una espada y con rayas negras. ¿Era el hiperactivo rubio vestido de naranja que siempre gritaba que sería ocaje durante sus días en la academia? ¿Qué estaba pasando aquí? Mientras tanto, mientras esto sucedía, la persona más impredecible de Konoha corría como si su vida dependiera de ello. El anciano se lo dijo en su oficina al mediodía y llegó casi una hora tarde. Al ver que no se acercaría pronto en el suelo, saltó al techo. Bombeando algo de chakra en sus piernas, saltó más alto y más rápido de lo que jamás creyó posible. Se sentía increíble, el viento soplando entre su cabello, la sensación de libertad e incluso la vista. Pero lamentablemente todo lo bueno tuvo que llegar a su fin. Naruto aterrizó en la cima de la torre ocaje y estaba a punto de bajar y entrar por la puerta principal, pero se dio cuenta de que la secretaria, que siempre fue una perra con él, intentaría rechazarlo. Sin saberlo, haciendo una acción de jiraiya, abrió la ventana de la oficina de Sandaime. Honestamente, eso sorprendió tanto al Sandaime ocaje, que se cayó de su silla. Kami Naruto, casi me das un infarto. Sarutobi jadeó mientras se ponía de pie. Parece que tendré que esforzarme más la próxima vez, viejo. Naruto respondió en broma, después de decir que metió la mano en una de sus bolsas traseras y sacó su informe. El Sandaime entrecerró los ojos al ver que llegaba tarde, mientras dejaba que Naruto se saliera con la suya en algunas cosas, llegar tarde era un problema para él. Solo dejó que Kakashi llegara tarde porque todavía llevaba cicatrices mentales de la última gran guerra, e incluso entonces eso agotó su paciencia. Llegas tarde. Simplemente afirmó. Naruto, que no estaba acostumbrado a recibir eso, simplemente se rascó la parte posterior de la cabeza tímidamente, si, lo siento, iba a entregarlo temprano. Pero me encontré con Gai y Lere. Sarutobi simplemente suspiró ante la mención de esos dos. Honestamente, no le sorprendió que Naruto llegara tarde, esos dos eran persuasivos a veces, especialmente Gai con ese Shin y Poterjutsu suyo. Solo asegúrate de que no vuelva a suceder, ahora si eso es todo, en realidad, me preguntaba si podría recomendarme una tienda de armas y ropa. Como puede ver, la necesito. Naruto interrumpió al viejo Kage, señalando su ropa rota y ahora más sucia. Oh por supuesto. Sarutobi estuvo de acuerdo con el ex rubio. Una vez que anotó la dirección se la entregó a la persona que consideraba su nieto. Tienda de armas unos minutos más tarde. Mientras Naruto estaba afuera de la tienda, no pudo evitar preguntarse si el okaje se estaba volviendo senil. La tienda, si bien no era extravagante, tampoco estaba deteriorada. Era normal, seguro que faltaban algunas tejas y parecía que necesitaba un nuevo trabajo de pintura, pero aparte de eso, estaba en bastante buen estado. Respirando profundamente, entró. Al abrir la puerta, Naruto vio que la tienda no era nada llamativa. No había carteles de oferta ni trucos publicitarios, solo filas de estantes y estantes que tenían en su mayoría ropa de colores más oscuros. La iluminación era un poco tenue, probablemente había algún problema con los circuitos, pero los vestidores tenían una iluminación fluorescente brillante para que la gente pudiera ver cómo se veían con su nuevo atuendo. Pero la sección de armas era algo completamente diferente. Armas de todas las formas, tamaños y colores adornaban los estantes de la tienda, y no solo eso, sino que parecían estar tremendamente bien elaboradas. Si aún no tuviera a Andan Ryoku, sabía que habría comprado uno en esta tienda. Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte a encontrar Shinobi-san? Naruto se giró para enfrentar a un hombre imponente en la caja registradora. Parecía tener entre 30 y 40 y tantos años, cabello castaño corto y puntiagudo y una barba cuidadosamente recortada. El hombre medía alrededor de 6 pies 4 y era musculoso, lo que indicaba sus años de trabajo en la fragua, vestía una camiseta blanca sucia, guantes de herrero marrones sucios y un delantal de herrero marrón sucio que mostraba que probablemente estaba trabajando en su última obra maestra. Pero desafortunadamente eso fue todo lo que pudo ver ya que su mitad inferior estaba oscurecida por el mostrador, pero si tuviera que adivinar llevaba sandalias como todos los demás junto con pantalones sucios de algún color. Sin embargo, lo que puso nervioso a Naruto fueron las cicatrices que tenía. Dos cicatrices profundas bajaban en diagonal por su mejilla derecha y llegaban a su barba, y también había algunas cicatrices profundas a más claras en sus brazos expuestos. Esto le demostró que su hombre era un shinobi que vio muchas batallas a lo largo de su vida. Dije, puedo ayudarte. El hombre abrió los ojos revelando que eran de color marrón oscuro, pero se entrecerraron con odio hacia él. Gruñendo de ira, saltó sobre el mostrador, dejando al descubierto pantalones y sandalias marrones sucios en el proceso, y atacó al rubio con rayas negras. Naruto se puso en guardia y bloqueó un puñetazo del hombre gigante. El golpe adormeció su brazo izquierdo, si no fuera porque el brazalete absorbió la mayor parte del golpe, no dudaría que su brazo se habría roto. Este hombre era peligroso y sabía que debía tener mucho cuidado. Esquivando otro golpe, Naruto apuntó y lo golpeó en el estómago. El hombre gruñó un poco, pero no mostró signos de estar herido en lo más mínimo. De hecho, para nuestro héroe fue todo lo contrario, porque su mano se sintió como si hubiera golpeado una roca. Se sentía atrapado, no podía hacer ningún jutsu ante esta ira, su taijustu era principalmente una pelea y no podía desenvainar su espada. Cualquier pensamiento que tuviera sobre qué hacer fue interrumpido por una patada en el estómago, que lo envió a través de varios estantes, esparciendo la ropa oscura por toda la tienda y dejándolo sin aliento. Gruñendo enojado, el cajero se acercó a él amenazadoramente y golpeó la pared. Por lo que Naruto pudo ver, una parte de la pared se abrió y el hombre casualmente sacó un hacha. Vio al hombre ponérselo sobre el hombro y vio que el hacha tenía un aspecto siniestro, casi demoníaco. El hacha en sí medía alrededor de un metro de largo y tenía una hoja dentada de obsidiana malvada pero hermosa. El reverso tenía púas y pinchos, hechos para destrozar y desgarrar. No tenía por qué saber que este hombre mató a mucha gente con él. El hombre rugió con furia como un bárbaro y saltó toda la distancia. Con la intención de abrir la cabeza de sus víctimas. Naruto no le daría la satisfacción. Llevando su mano derecha a la empuñadura de Andanryoku, desenvainó la magnífica espada y bloqueó la amenazante cabeza del hacha. Los dos lucharon por el dominio, ambos en un punto muerto, gruñendo de frustración cuando habló el cajero. Eres fuerte para tu tamaño, Scoria Berserker, pero te voy a matar. No soy un... protestó Naruto. No te atrevas a mentirme. Yo, no pudo terminar debido a un sonido estremecedor, y luego cayó al suelo completamente inconsciente. Papá, estúpido idiota, mira lo que has hecho. Le gritó una voz femenina. Gimiendo un poco, Naruto levantó la vista del cuerpo inconsciente del cajero para ver la forma familiar de Tenten, con un jarrón roto en la mano. 10-10. Preguntó, todavía tratando de recuperar el aliento. Naruto. Oh, Mikami, ¿estás bien? Tenten exclamó agachándose, dejando caer lo que quedaba del jarrón y lo levantó. Tosiendo un par de veces, el usuario secreto de Kurasagan recuperó el aliento, sí, he soportado cosas peores, ¿pero qué diablos fue eso? Suspirando, la chica del moño respondió, Mi papá sufre de trastorno de estrés postraumático. Durante la última guerra casi fue asesinado por un berserker, ganó, pero se vio obligado a retirarse debido a sus heridas. Desde entonces, tiene flashbacks repentinos de la guerra. De vez en cuando, desafortunadamente eras el objetivo debido a... Naruto sabía de lo que estaba hablando, aunque la ropa era sorprendentemente cómoda, no era exactamente la mejor opción para usar en la aldea. Tenten, ¿qué inicialidad ha pasado aquí? La voz familiar de Gai gritó, causando que los dos adolescentes conscientes gimieran. No es nada Gai-sensei, papá acaba de tener un flashback desagradable después de ver el atuendo de Naruto. Respondió Tenten. De la cual me voy a cambiar. Anunció Naruto mientras recogía un conjunto de ropa al azar y entraba al vestuario. Unos minutos más tarde, el rubio con mechas negras salió e inmediatamente empezó a sudar cuando vio a Tenten ordenando a los tres hombres que trabajaran. Tenía un látigo en sus manos, azotando a su padre, sensei y compañero de equipo. Solo pudo mirar con incredulidad como la tienda estaba impecable un minuto después. En ese mismo momento tomó nota mental de no enfadar a Tenten en ningún momento en el futuro. Está bien, querida, la tienda está limpia y volví a encerrar a Shuketsu, bleder. Ahora, ¿podrías guardar el látigo aterrador? El padre de Tenten suplicó mientras ella seguía haciendo esos malditos crujidos. Una vez que te disculpes con Naruto. Ella le espetó. No hay necesidad, soy yo quien lo hizo estallar. Dijo Naruto, tratando de disipar la situación, lo que lo asustó mucho. Nunca cabréis a una mujer, amigos, nunca termina bien. Los tres se dieron vuelta y quedaron atónitos al verlo con su nuevo atuendo. Su nuevo atuendo consistía en un par de pantalones cargo negros con una funda de cuna y negra atada a su muslo derecho y un chaleco negro con varias bolsas para pergaminos.